Bien. Buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio titulado Pandemia y multiculturalidad. El Ministerio de Cultura, a través de su dirección de investigación y publicaciones, inicia un ciclo que esperamos perdure con relación a la discusión de las implicaciones que tiene la pandemia del COVID-19. Podemos considerar a esta epidemia, esta pandemia global, como aquello que Marcel Mauss llamaba un hecho social total. Es decir, estamos hablando de un fenómeno de origen biológico que, sin embargo, tiene implicaciones y consecuencias de amplio espectro a nivel político, social, económico, cultural, de manera que, además de ese escenario de salud pública, también requiere ser abordado desde distintos aspectos. Y este es el inicio que el Ministerio de Cultura ha tenido a bien pensar desde la diversidad cultural de nuestro país y del mundo en general, cómo esta situación, esta confrontación de la pandemia, de alguna manera interactúa con la diversidad, con los prejuicios culturales que siguen en nuestras sociedades y cuáles son las respuestas que podemos dar a esta situación. Para abordar esta discusión, este conversatorio, tenemos un panel de lujo, verdaderamente. Lo digo sin ningún tipo de cordialidad en el sentido de algo forzado. Les voy a decir quiénes son. En primer lugar, contamos con la doctora Maritza Lazo. La doctora Maritza Lazo es panameña, historiadora, es autora de diversos libros de historia, algunos de ellos que han causado mucho interés en Panamá, como el de Grace, The Un Told Story of the Panama Canal, que se refiere a aspectos que no siempre han sido abordados desde nuestro país en materia de la construcción del canal y lo que ha significado para nuestro país y nuestra cultura. Es miembro del Consejo Editorial del Hispanic American Historical Review. La doctora Lazo también ha escrito diversos artículos académicos en libros y en revistas y en periódicos de Panamá, Colombia y Estados Unidos. Ha sido profesora también de historia en Colombia y en Estados Unidos y en la actualidad es nuestra directora, la directora del Ministerio de Cultura de Investigación y Publicaciones. Bienvenida doctora Lazo a este conversatorio, la escucharemos en un momento. A continuación tenemos desde España a Mónica Martínez Mauri, es antropóloga, tiene estudios en antropología en Barcelona, en Francia, en Ginebra. Actualmente es profesora del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia trayectoria en trabajo con comunidades indígenas, tiene experiencia etnográfica con comunidades mapuche en Chile y comunidades indígenas en verano. Desde 2019 trabaja estos esfuerzos antropológicos con comunidades cunas en Panamá. Doctora Martínez, también un placer contar con su presencia aquí. También tenemos a la magíster Urena Best, quien es una amplia experta en temas de, a pesar de su juventud, en temas de población afrodescendiente, indígena, juventud y mujer. Ha sido consultora, ha sido conferencista sobre estos temas en organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas. También fue escogida por una organización internacional como una de las líderes jóvenes de menos de 40 años más influyentes en materia de política y gobernabilidad. Eso fue en 2008, 2018, hace dos años. O sea que todavía sigue siendo muy joven. Magíster Urena, también bienvenida a este conversatorio. Y por último, al doctor Osvaldo Jordán, quien tiene una formación interdisciplinaria importante para abordar estos temas, ya que es biólogo por la Universidad Estatal de California, cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencias políticas. El doctor Jordán tiene una experiencia en materia de políticas públicas basadas en enfoque de derechos humanos que incorporan la cosmovisión y la participación comunitaria de los pueblos indígenas. Ha trabajado desde estas políticas el tema de la salud, del desarrollo social, de la mitigación del cambio climático. Va a aportar entonces estas experiencias interdisciplinarias en esta discusión. Doctor Jordán, es complacido de contar con usted también en este conversatorio. La mecánica con la que vamos a trabajar, le explico al público, es la siguiente. Vamos a contar con tres rondas de preguntas para cada uno de nuestros panelistas y ellos contarán con cinco minutos que van a ser estrictamente verificados por el moderador, cinco minutos para contarnos sus experiencias sobre el tema que van a abordar. Una vez culminemos estas tres rondas de cinco minutos que nos deben completar una hora, pasaremos a intercambiar con el público, a contestar sus preguntas, a dialogar con las opiniones que tengan al respecto. Pero antes de eso quisiera darle la palabra a la doctora Lazo para que nos explique por qué para el Ministerio de Cultura y en particular para la Dirección de Investigación y Publicaciones es importante trabajar en estas iniciativas académicas que discuten las distintas aristas de la pandemia. Doctora Lazo, con usted. Micrófono, Marisa. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique. Sí, es muy importante para, desde la Dirección de Investigaciones, hablar de las investigaciones en ciencias sociales sobre lo que está sucediendo, cómo ellas nos pueden ayudar a entender lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque aunque el virus es asunto de médicos y biólogos, las medidas que se toman sobre las poblaciones es un asunto de los científicos sociales, ¿no? Entender cómo afectan a las diferentes poblaciones y cómo las diferentes poblaciones se relacionan con esta enfermedad es muy, muy importante para que tengamos las mejores políticas públicas posibles. Entonces, por eso es una invitación que escuchemos a un panel interdisciplinario que nos hable un poco de esta perspectiva de cómo la sociedad panameña se ha enfrentado y sobre todo los grupos más vulnerables a esta, a las enfermedades ahora y también en el pasado. Algo que quiero recordarles todos debemos, les decía a los compañeros, bajar un poco la atención estos nuevos mecanismos de discusión, de conversatorios, estamos explorándolos en todo el mundo. Así que cometeremos algunos errores. Cada vez que debemos tener todos nuestro micrófono apagado para evitar el traslape de sonido, pero desde luego, una vez que vamos a hablar, habilitamos el micrófono. Nos va a pasar en más de una ocasión, así que, hombre, eso es comprensible. Entonces, demos inicio al conversatorio con una pregunta general para todos. Nuestro tema de conversación es pandemia y multiculturalidad o pandemia y diversidad cultural, como quieran, concepto que quieran utilizar. La primera pregunta general para todos sería, desde su experticia, desde su trabajo en campo, desde su trabajo académico, ¿cómo creen que se puede abordar este tema? ¿Qué aportan su óptica académica a la discusión de este tema? Vamos entonces a iniciar con Marixa para que nos dé su respuesta. Sí, mira, la historia creo que es importante porque estas situaciones de crisis, como es una pandemia, llevan necesariamente a respuestas rápidas y automáticas, ¿no? Entonces, lo que nos permite el pasado es ver cómo en otros momentos de situaciones parecidas enfrentamos esas pandemias y qué podemos aprender de esas situaciones del pasado para ir ajustando nuestras respuestas hoy, ¿no? Y qué es lo que nos enseña, vamos a hablar del caso concreto panameño, de la enfermedad que hemos estudiado mejor, aunque hay otras que deberíamos estudiar también y que no conocemos realmente cómo la enfrentamos en Panamá, aunque se conoce muy bien cómo se enfrentó en el resto del mundo, como por ejemplo el cólera, ¿no? Nosotros no sabemos muy bien cómo se hizo en Panamá, pero la que hemos estudiado muy bien es la fiebre amarilla, ¿no? ¿Y qué es lo que nos enseña la historia sobre una enfermedad como la fiebre amarilla? Primero que estas enfermedades pueden llevar a cambios tecnológicos enormes. En el caso concreto de la fiebre amarilla fue el uso del agua. O sea, el uso del agua, hay un antes y después de las políticas de fiebre amarilla que implementa Gorgas en Panamá. Entonces que hay una consecuencia tecnológica que no es solo tecnológica porque la tecnología es como los seres humanos nos asociamos con la naturaleza también, ¿no? Que cambió dramáticamente. Pasamos de una sociedad que consumía agua a través del agua de lluvia que se recogía, ¿no? En un país además con lluvias tan abundantes como Panamá y se almacenaba a nivel individual en las casas, en las casas más grandes y también se traía de los ríos a una tecnología de agua por acueducto, ¿no? Entonces, y también tuvimos un cambio tecnológico que afectó el día a día de las personas de una manera muy grande, muy dramática y traumática, hay que decir al inicio también. Entonces, pensar un poco en cómo se dio ese cambio, qué perdimos y qué ganamos, creo que es muy importante para entender estos cambios tecnológicos que nos pueden llevar una pandemia. La otra cosa que nos enseña la fiebre amarilla es que aunque el mosquito es el mosquito y tiene sus comportamientos muy científicos, que estudian los científicos y que no son debatibles, ¿no? El mosquito transmite de una cierta manera. Las políticas que se implementaron sobre el mosquito variaron dependiendo de las ideologías de las personas que las estaban implementando. Es decir, que aunque hay un estudio científico, y en el caso estaba ya para 1904, estaba muy claro cómo se transmitía la fiebre amarilla y que era a través del mosquito que se criaba en aguas limpias cerca de las casas y que era lo que había que hacer para combatirlo, se van a dar, después vamos a hablar con esos debates a lo interno que van a enfrentar a la ciencia con otros actores, ¿no? Y que a veces se va a utilizar la ciencia para tomar decisiones de otro tipo. Entonces creo que es importante también recordar eso y creo que la historia nos ayuda mucho en ese momento. Y el tercer punto es el impacto enorme que tuvieron los prejuicios raciales de la época en la manera en que se implementó la batalla contra la fiebre amarilla en Panamá. O sea, no se trató a todo el mundo igual ni de la misma manera en ese momento. Entonces yo creo que en estos momentos hay que prestar atención a esas tres cosas. ¿Qué tecnología está cambiando? ¿Y qué perdemos y qué ganamos a largo plazo con esos cambios tecnológicos? ¿Cuál es la mejor manera de implementarlos? En el caso del agua después podemos hablar de, bueno, qué significó perder esa costumbre de recoger agua de lluvia, ¿no? Ahora para muchas personas es tal vez la forma más ambientalmente sostenible es volver a relacionarnos con eso. Entonces allí hay que, y pero hemos casi olvidado esa tecnología, que hace 100 años era, poco más de 100 años era muy normal. Y para algunos ambientalistas ahora es lo último, ¿no? Entonces ese fue un cambio tecnológico importante. Y el otro, el otro es que se tomaron medidas políticas. Por ejemplo, el control sanitario de las ciudades de Panamá y Colón por las autoridades norteamericanas era un control político que se justificó de manera sanitaria. Porque se consideraba que los panameños no tenían la capacidad de controlar la sanidad ellos mismos. Entonces se toma esa decisión y se le da el control sanitario de las ciudades de Panamá y Colón a Norteamericanas. Entonces eso ya, eso no es un asunto solo de mosquitos, ¿no? Ahí entran otros factores. Y eso es, esa es la otra lección importante que nos da, nos da la historia, ¿no? Que hay que, hay que ver toda esa complejidad de todo lo que pasa a raíz de una enfermedad. Bueno, muchas gracias Marisa. Terminaste diez segundos antes. El gremio de los moderadores te queremos mucho. Efectivamente la historia ambiental de la salud nos permite entender mucho cómo ha interactuado la política de salud con otros elementos de la sociedad. Habría que pensar también esas nuevas tecnologías que están surgiendo que aparentemente, según algunos autores, son tecnologías biopolíticas que están controlando mucho desde la justificación de la salud, controlando a los cuerpos. Pero bueno, esa es una discusión que puede hasta dar para todo otro conversatorio. Vamos a continuar con Mónica que nos acompaña desde España. El horario en que la estamos considerando no ha sido tan malo, así que, pero de todas maneras muchas gracias Mónica por estar con nosotros. Lo mismo, desde tu trabajo académico y de campo, ¿qué puedes aportar como marco general a esta discusión? Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes. En primer lugar, muchas gracias también por la invitación a este espacio. Realmente es como viajar a Panamá hoy. Y bueno, yo sí quería empezar mi intervención desde mi posición como antropóloga social. Entonces, yo sí creo, quería hacer una pequeña previa, ¿no? Como el trabajo que hemos hecho los antropólogos, pero también otros científicos no sociales, ¿no? Han mostrado que nosotros, los humanos, somos una sola especie, ¿no? Eso puede parecer un poco absurdo recordar esto a estas alturas, ¿no? Porque es verdad que hoy en día somos una sola especie, la especie Homo sapiens. En el pasado existieron otras especies de humanos. Había los neandertales, el Homo florensis, el Homo naledi, ¿no? Pero hoy hemos llegado a una historia muy larga, ¿no? En la que, pues, solo encontramos una sola especie, ¿no? El Homo sapiens. Todos somos Homo sapiens. Seamos blancos, seamos negros, ¿no? Seamos indígenas, ¿no? Todos somos humanos. Esto que parece obvio, ¿no? Que es una cosa que muchos niños aprenden, pues, en la educación primaria, es algo que estos días he visto un poco controvertido cuando de nuevo han aflorado artículos pseudocientíficos, pero escritos en secciones de periódicos dedicadas a la ciencia, argumentando que, pues, había razas y que estas razas hacían que diferentes personas, en función de su color, de su tipo de pelo, su color de ojos, pues, estuvieran expuestos al virus de una forma diferente. Claro, ahora aquí no quiero entrar, ¿no? A explicar, ¿no? La historia, el concepto de raza cuando arranca en el siglo XIX, si las razas existen o no existen. Bueno, lo que parece que forma parte de un consenso no solo de los antropólogos, sino también de los genetistas hoy, es que, o sea, realmente la diversidad de la especie humana existe en el plano cultural, pero no en el plano genético hasta el punto, ¿no?, de reconocer diferentes razas y que unos sean superiores a los otros y que tengan características, pues, que los pongan por delante o por detrás. Entonces, yo creo que no es vano recordar en estos tiempos de pandemia que somos una sola especie, que somos la especie humana y que, aunque existen diferencias entre nosotros y hay diversidad, pues, todos somos homo sapiens. O sea, yo creo que es una aportación de la antropología. También lo es la antropología, ha pensado mucho sobre eso que nos hace iguales, ¿no?, como humanos, pero también lo que nos hace diferentes. Y aquí es donde yo quisiera centrar un poquito más mi intervención de los próximos minutos también, ¿no? Entonces, nosotros como antropólogos también somos conscientes que hay diferencias y no simplemente en el plano cultural. O sea, es verdad que, por ejemplo, y de eso hablaré un poco, ¿no?, cómo desde diferentes culturas se puede percibir la pandemia y actuar de determinadas maneras, ¿no? Pero también somos diversos en el plano socioeconómico. O sea, no simplemente hay gente con culturas diferentes, sino que también existen desigualdades, ¿no? Y a veces con el culturalismo lo que hacemos es como un poco tapar esa otra diversidad que no nos gusta quizá ver, ¿no? Pero al igual que hay personas con culturas indígenas, con culturas afro, ¿no? También existen otras diferencias que dan lugar a desigualdades. Hay ricos y pobres, hay dominados y dominantes, ¿no? Hay los que mandan y los que obedecen. Entonces, esta es otra de las diversidades que los antropólogos también estamos estudiando, no simplemente pues en el plano cultural. Y creo que en estos momentos de pandemia es importante ser consciente de que va a haber efectos diferentes sobre poblaciones en función de esta conjunción de elementos. Bueno, también yo creo que ya ahora cumplí con más o menos mis cinco minutos. Entonces, yo quisiera en las próximas veces que voy a hablar, ¿no? También profundizar sobre tres elementos que me parecen muy importantes para entender, ¿no? ¿Cómo los pueblos indígenas están afrontando, viviendo esta pandemia? Creo que es muy importante tener en cuenta la historia que ya Marix ha explicado, ¿no? Los antropólogos sí, trabajamos con poblaciones vivas, presentes, pero sin la dimensión histórica no podemos realmente entender nada. Y otro elemento importante es el plano ontológico, o sea, la ontología, la cosmovisión de estos pueblos. Es muy importante entender la cosmovisión para entender por qué entienden la enfermedad de determinadas maneras y adoptan pues también unas medidas especiales. Y finalmente las condiciones económicas, políticas, ¿no? Que hacen que puedan tener autonomía o no para gestionar esta crisis. Entonces esos son elementos que voy a tocar más adelante. Hasta ahora me quedo aquí. Bien, gracias Mónica. Definitivamente traes una reflexión que se nos olvida muchas veces. Digamos, a veces en las frases necesarias para levantar la autoestima colectiva, aquello de todos estar en el mismo barco, como tú bien señalas, hace que se nos olvide que hay diferencias que generan desigualdades. Y pues los efectos, los impactos son diferenciales dependiendo de distintos ejes de discriminación o desigualdad estructural. Y hay que tomar en cuenta eso. Vamos a continuación con Urena para que nos dé también sus aportes desde su experiencia. O sea, ¿recuerdan entonces el Urena? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta importante oportunidad de poder compartir desde mi experiencia la situación de los, o sea, cómo afecta una mirada multicultural y principalmente o especialmente cómo afecta o ha afectado la pandemia a la población afrodescendiente. No solamente en Panamá, sino a nivel por lo menos de la región o del continente. La población afrodescendiente, bueno, antes que nada, quiero aclarar que fuera de todo lo que compartió el profesor Noel, Enrique Noel, o el profesor Enrique Noel, tengo que aclarar también que yo soy la directora de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. No, y eso es importante porque parándome, sentándome y compartiendo, tengo una responsabilidad y hago parte también del gobierno, entonces es importante aclarar eso. Bueno, yo quiero hablar, habiendo dicho eso, quiero compartir realmente desde la experiencia como bien preguntó el profesor, en el tema de los afrodescendientes, cómo puede impactar la pandemia, o ha impactado la pandemia. La pandemia realmente ha impactado, yo creo que muy grandemente. Primero hay que iniciar explicando que la población afrodescendiente en la región, en el continente americano, es más de 200 millones de personas. De estos 200 millones de personas, más de la mitad de esa población vive en pobreza. Eso es muy importante. La situación que vive la población afrodescendiente en América Latina, independientemente de los países en el área donde vivamos, es muy similar. Si damos una mirada por lo menos a los países de Centroamérica, vamos a encontrar que la población afrodescendiente de alguna manera se concentra en áreas cerca de la costa, pero esta población que vive en esta área cerca de la costa comparten una particularidad. Todos, o gran parte de los grupos que viven en estas áreas, viven en condiciones de pobreza. Han sido de alguna manera víctimas de una discriminación estructural, sistemática, histórica, que ha impedido que las personas puedan tener disfrute pleno de sus derechos fundamentales. Ahora bien, la situación de Panamá. ¿Por qué la pandemia golpearía más a la población, a ciertos sectores de la población? Esta discriminación estructural que lo plantea Marisa Estel, la doctora Marisa Estel, estamos hablando de más de 100 años atrás, se estaban dando estos fenómenos de exclusión, de discriminación, que lamentablemente han persistido hasta la actualidad. El gobierno actual tiene toda la intención, y eso lo voy a hacer más adelante, de poder romper esas brechas. El tema de la sexta frontera, todo lo que se está trabajando para poder reducir esas brechas de desigualdad. Sin embargo, lamentablemente la pandemia llegó en un momento donde esas brechas aún siguen abiertas y muy latentes. Lo que explicaba la doctora Mónica sobre estas diferencias que no son solamente culturales, sino también son socioeconómicas. Pero cuando hablamos de las diferencias socioeconómicas y hacemos un análisis de cuáles son las poblaciones que son más predominantes en ese grupo, que son más predominantes cuando hacemos esa mirada hacia la desigualdad. Los grupos, por lo menos en Panamá, que tienen una mayor proporción de personas clasificadas en esos grupos son las poblaciones afrodescendientes e indígenas, en el caso de Panamá. Y ocurre el mismo fenómeno en muchos países de la región latinoamericana. Entonces hay que preguntarnos por qué ocurre este fenómeno y por qué en la mayoría de los casos son las poblaciones indígenas y afrodescendientes las que se ven más afectadas por el fenómeno de la desigualdad. Panamá es el sexto país en el mundo con mayor nivel de desigualdad y yo creo que realmente la pandemia de alguna manera nos ha obligado a todos a hacer o a dar una mirada más profunda para entender que tenemos que transformar de alguna manera las formas, tenemos que transformar los modelos que hemos utilizado, tenemos que cambiarnos. Si no están funcionando y están afectando profundamente la vida de las personas afrodescendientes e indígenas, hay que tomar acciones importantes para poder garantizar que estas brechas sean cerradas. Y yo también me sumo a lo que decía la doctora Marisa. O sea, ¿cuáles son las transformaciones que se van a dar? O sea, ¿cuál es el impacto que va a generar la pandemia? ¿Cómo va a transformarse nuestra vida después de que pase este fenómeno? Y realmente lo primero que hay que garantizar es que se puedan tener la información a partir de esto. Yo creo que todo lo que hemos experimentado los países para poder definir políticas claras y específicas para poder ayudar y garantizar que la población se encuentre en la mejor condición posible, nos invita a tratar de garantizar tener la información, los datos estadísticos, que nos permitan hacer esas políticas, ya sea por una pandemia o ya sea solamente para realmente tratar de reducir las brechas que tenemos a los internos de nuestros países. No sé si tengo más tiempo y si no, sigo en el próximo bloque. Sí, muy bien. Habrá un poquito de tiempo para continuar. Muy bien, Urena. Efectivamente, seguimos entendiendo que la pandemia lo que hace es sacar a flote las desigualdades estructurales, las apalancas, pero son desigualdades en nuestra estructura social que estaban presentes. Vamos a continuar con el doctor Osvaldo Jordán, haciendo una fe de rata, porque así como no dije que Urena era nuestra directora general de Senadab, el doctor Jordán es director del Centro Regional Ramsar para el Ministerio Occidental. Creo que había omitido ese elemento, doctor, así que bueno, una vez hecha la corrección, o el añadido, mejor dicho, le damos paso a su exposición. Sí, muchas gracias al Ministerio de Cultura por esta oportunidad de reflexionar acerca de cómo nuestra sociedad panameña puede enfrentar esta pandemia de una manera más efectiva, más justa y más incluyente. Y allí quiero empezar con unas breves reflexiones sobre lo que ha sido el reto histórico de Panamá. O sea, Panamá es un país, históricamente por su condición de lugar de encuentro entre muchas personas que vienen de muchos lugares distintos, un lugar de una extraordinaria diversidad cultural, una extraordinaria diversidad humana. Pero eso nos ha llevado entonces a enfrentar una difícil situación que entra en una discusión teórica en las ciencias políticas. Si es un solo Estado, y hablamos de que los Estados deben tener políticas igualitarias, ¿cómo hacer, digamos, políticas específicas para grupos, ya sea minoritarios o no tan minoritarios, pero dirigir las políticas a grupos en particular? Eso lo ha enfrentado nuestro Estado panameño por más de cien años y lamentablemente tal vez la solución ha sido la más fácil, que ha sido ignorar esa complejidad y tratar de hacer que el Estado crezca y que vaya ocupando esos espacios y que vaya implementando las mismas políticas. Entonces, eso, digamos, existe antes de la pandemia. No es que se origina con la pandemia, pero eso nos pone en una situación muy difícil para enfrentar una situación como la pandemia porque cómo acomodar estas complejidades, estas diversidades, estas situaciones únicas que se dan en muchos grupos humanos en Panamá a una política general. Por ese motivo, y tratando un poco también de escapar de lo puramente concentrado en la pandemia, yo quería reflexionar sobre dos áreas de políticas que tienen que ver con la pandemia. Una de ellas es definitivamente lo que es la seguridad alimentaria. Es un tema que hemos estado tratando de estudiar desde hace mucho tiempo. Hemos tenido apoyo a algunos pasantes de universidades extranjeras. La doctora Mónica Martínez Mauri también nos ha apoyado desde allá de Cataluña con algunas de las personas que han trabajado con ella. Entonces, tratar de entender por una parte esa seguridad alimentaria que hay que garantizar a todas las poblaciones. Pero, por otro lado, también lo que tiene que ver con salud y higiene en general. Entonces, como vamos a tener un tiempo para poder ir profundizando, solo quiero adelantar de que Panamá tiene una política de alivio a las situaciones de deficiencia nutricional, pero esa política no ha sido, digamos que, preparada, elaborada, pensada para grupos específicos. Y una cuestión bastante interesante que empecé a encontrar cuando inicié investigaciones en Boca del Toro hace más de 20 años es que casi ninguna institución pública, ninguna, no hablemos del Ministerio de Salud, ni del Mida, ni del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Educación, ninguna institución pública en Panamá tenía políticas específicas para grupos culturales diferentes. Ninguna. Hace 20 años. Puede que hayamos ido cambiando. Empezó lo de la educación intercultural bilingüe, que sabemos que no se ha podido desarrollar, pero no lo teníamos. Y eso creaba problemas tan sencillos como la comunicación oral. O sea, cómo comunicarnos con estas poblaciones pobres, necesitadas, pero que hablaban otros idiomas. Principalmente los siete idiomas indígenas que existen en Panamá, pero también podemos incluir áreas que todavía existen en Panamá, donde se habla principalmente inglés criollo y no español. Y también los grupos de minorías migrantes, que quiero hacer referencia a eso en diferentes momentos, que también usan otros idiomas y que también tienen otras religiones, otras como visiones, diferente a lo que es lo que en muchas ocasiones nos referimos, de una manera un poco no tan precisa, como la cultura nacional. De manera que tan solo el hecho de que no hayamos preparado agentes del Estado, por ejemplo, en materia nutricional, tan solo con las herramientas lingüísticas, para poder comunicarse con poblaciones que necesitan una atención especial, nos ponía en una situación difícil. Ahí quiero felicitar el trabajo también, por ejemplo, de Acción Cultural 9, allá con Elena Saracho, de allá de España, que nos ha ayudado mucho con esto. El antropólogo Jorge Sarsaneda, un gran amigo, acaba de escribir un artículo hace poco. Y nos damos cuenta que tal vez lo que el Estado recomienda para atender la situación nutricional de estas poblaciones puede ser muy bien intencionado, pero también es desinformado, porque ignoramos toda la riqueza cultural que estas poblaciones tienen y que potenciándola podríamos, de una manera u otra, mejorar esa salud nutricional sin necesidad de traer insumos y de costosas operaciones, que como hemos visto en muchas de las conferencias de prensa, es uno de los retos que hoy día enfrenta el Estado. O sea, cómo llegar a todos estos rincones que muchos panameños ni siquiera sabíamos que existían. Es una cuestión muy interesante. O sea, los panameños estamos tan concentrados en nuestras ciudades que en un momento dado no sabemos que hay lugares como Guargandi, que hay lugares como Canquintú, que hay lugares como el norte de Veraguas. Entonces, ahí hay un reto fundamental para el Estado panameño que no estábamos preparados, tenemos que entenderlo de esa manera, pero que tampoco podemos soslayar para el día después. O sea, desde ahora tenemos que irnos preparando para afrontar esa situación en el día después. Listo, doctor Cordán, muchas gracias. Efectivamente, también el contexto actual nos permite rediscutir algo que ha estado presente desde mucho tiempo y es la reconceptualización del Estado Nacional, que ha sido un instrumento muy importante, pero que también, pues nada, de alguna manera es una forma de entender la organización social y hegemónica en Occidente, pero hay otras formas de poder reelaborar esto. Como usted señala, la necesidad de políticas generales en este tema, pero en muchos otros más, pero que no debe aplastar o cancelar la diversidad cultural. Y es muy bueno, además, que usted traiga a colación dentro de esa diversidad algo que no siempre se tiene presente y es que en un mundo globalizado, por tanto que se vende esa expresión, pues la presencia de comunidades migrantes también, pues trae toda una serie de formas de entender la vida que enriquece, pero que también puede generar nuevas discriminaciones. Vamos entonces agradeciéndoles el haberse ajustado más o menos al tiempo señalado a una siguiente ronda en la que yo pretenderé, en la medida de lo posible, también causar un poco desde lo que yo creo pueda ser interesante. Para mí esto es muy subjetivo, pero ustedes siéntanse en la posibilidad de igual subvertir mi pregunta y nada, hasta hacer lo que bien tengan. Marisa, conversando tú sobre el papel de la ciencia y de otras creencias que han jugado en el control de las epidemias, y en este caso en la lucha contra la fiebre amarilla, me surge también a la mente el hecho de que también la misma ciencia, dentro de la ciencia, se han colado prejuicios que se han disfrazado de razón científica, lo decía incluso Mónica también. Ocurrió algo de eso, la ciencia también tuvo sus espacios de discriminación durante la lucha contra la fiebre amarilla, y si encuentras alguna analogía con el momento. Puedes decidir contestarlo todo, una parte, no puedes usar como excusa que mi pregunta ha sido larga para violar los cinco minutos. Adelante Marisa. Sí, mira, es muy interesante tu pregunta, y te contesto. Primero empecemos por entender cómo se transmite la fiebre amarilla, y que ya todo el mundo lo tenía claro. La transmite el mosquito, y el mosquito se cría en agua limpia cerca de la ciudad. Entonces tienes que acabar con los criaderos mosquitos. El mosquito pica igual a todo el mundo, y se cría cerca del agua limpia. No se cría en la suciedad, se cría en el agua limpia cerca de las casas. Es un mosquiquito mascota. Le gusta estar con la gente en lo limpio. Entonces, eso está muy claro. Pero, ¿cuáles son las medidas que se toman? Las medidas que se toman reflejan ese conocimiento, pero también todos los prejuicios de la época. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque además que recordemos que principios del siglo XX son los momentos de mayor racismo a nivel mundial. El racismo científico todavía está fuerte, y además el imperialismo está rampante en África, en Asia, y aquí más o menos. Entonces, ¿cómo se...? Entonces el mosquito se transmite así, ¿no? A todo el mundo le pica igual, pero entonces los que implementan las políticas de sanidad comienzan, por ejemplo, a decir que las poblaciones nativas son focos de contagio. Eso no tiene nada que ver ni con el mosquito que le gusta el agua limpia, ni nada de eso, ¿no? Son focos de contagio y se comienzan a implementar, y esos son además pensamientos supuestamente científicos que venían de antes, ¿no? De antes de que se entendiera, pero que perviven después de que se entiende cómo funciona el mosquito. Que venían de Asia, de África, y que decían que los nativos contagiaban a los blancos, y que tenían que vivir separados y lejos, ¿no? Entonces, en el caso específico panameño, se comienzan a implementar, antes de las que ya conocemos muy bien, del Silver Roll y Gold Roll, antes de eso hay otra política que olvidamos, que era la que separaba a los nativos, y los nativos eran todos los que eran la no población blanca estadounidense, eran los inmigrantes afrontillanos, los panameños que habían nacido acá, todos, tenían que vivir a una milla de distancia de los edificios de la población. Entonces, esa se pone como una medida científica sanitaria, que va completamente en contra del mismo conocimiento científico, pero se presenta como una medida científica sanitaria. Entonces, esa nos alerta sobre cómo perduran nociones previas, a pesar del conocimiento, y se implementan porque van con los prejuicios. De la época, ¿no? De separar. Entonces, esa es una clara, clara, ahí tenemos un ejemplo clarísimo. El otro ejemplo es el debate, un debate fascinante que se dan sobre las mallas de mosquitos. Nuevamente, mosquitos es el que transmite la fiebre amarilla. Por un lado, si las mallas van a, si a todos les pican igual, si se transmite igual a todos, lo que dice el doctor Gorgas, que está a cargo de las medidas sanitarias, es que tenemos que cubrir a todos. Y ponerle mallas a todos los trabajadores para el canal. Pero, ¿qué pasa? Eso es caro. Ponerle mallas a todas las casas es muy caro. Y ahí viene otro factor que nuevamente no es médico ni es sanitario, y donde entran nuevamente prioridades y prejuicios. Y se le contestan, otras autoridades le dicen, eso es muy caro, no podemos, vamos solo a ponerle mallas a la población blanca. Es la que vamos a proteger. Y ahí se toma una decisión. Vamos solamente a proteger con estas mallas, porque a los otros es por gusto, aunque sean nuestros trabajadores. Ellos como están en contacto con los no trabajadores todo el tiempo, entonces se van a contagiar de todas maneras para que protegerlos. El médico pega el grito al cielo, o sea, Gorgas hay que reconocerlo. Dice, se opone siempre a esa medida, pero pierde, ¿no? Pierde esa batalla. Entonces ahí nuevamente vemos como otros factores que no son los médicos entran en esa, pero bajo un lenguaje médico, que es lo interesante de esto, ¿no? Entonces también otros factores que no son médicos estéticos, incluso el Hotel Tivoli, hay un debate que era el hotel de lujo de la época, el hotel más bonito que estaban construyendo en la zona, donde está hoy el Smithsonian en el Cerro Ancón, hay un debate, ¿le ponemos mallas o no? Y mucha gente decía, no le vamos a poner ninguna malla, que eso es muy feo y este es un hotel muy elegante. Pero si se contagia la gente de fiebre amarilla, vamos a tener una mala reputación. Entonces ahí entra el conocimiento pseudocientífico. No, pero es que como los nativos están lejos y ellos son los que contagian, no importa, no nos vamos a contagiar. Eso en contra de todo lo que ya se había aprendido sobre el mosquito. Entonces yo creo que esa es una lección de cómo la ciencia interactúa con prejuicios, saberes, costumbres, políticas, ¿no? Y de la manera en que interactúa con esas decisiones. Y el tercer punto, si tengo tiempo, el tercer ejemplo que quería dar. ¿Puedo o no puedo? Ya se terminó. ¿Puedo? No te escucho, Enrique. Sí, vamos a... No te escucho. Sí. ¿Vamos a qué? Sí, es que no me habían habilitado acá. Vamos a... ¿Puedes continuarlo en la siguiente ronda? Ok, sí, sí. Ok, perfecto. Gracias. Vale. Entonces, bueno, sin más preámbulos, con Mónica. Vamos a... Mónica. Sí. Me ha parecido muy interesante desde que leí lo que querías comentar y lo que has dicho hoy, este tema de cómo ontológicamente las epidemias pueden afectar la existencia misma cultural de los pueblos originarios cuando confrontan este espacio. Te preguntaría, históricamente, comparativamente, a qué te refieres culturalmente, ¿hay algún tipo de negociación entre los pueblos originarios y el Estado Nacional a la hora de confrontar estas epidemias? ¿Qué ha significado para los indígenas entonces estos esfuerzos, estas luchas? Es una pregunta compleja, ¿eh? Bueno, en primer lugar, cuando hablaba de cómo los pueblos indígenas se están confrontando, es verdad que los pueblos indígenas de América son las poblaciones, son los pueblos, son las sociedades con más memoria histórica sobre las epidemias. Aquí, donde yo vivo, la gente de repente ahora habla de la gripe del 18, que se ha conocido a nivel mundial como la gripe española. Y eso fue en 1918. Pero los pueblos indígenas de la Amazonía, pero también de Panamá, tienen en su memoria todavía, no simplemente la época de la conquista, donde murieron quizá el 90% de las poblaciones nativas del ismo, sino también los efectos que tiene la tuberculosis todavía hoy, sobre sus sociedades, un grote de cólera que hubo en el año 91-92 en comunidades cunas en la comarca de Cunayala, pero también en comunidades emberás de Darien. Entonces, en su cotidianidad, todavía la epidemia y la gestión de estas enfermedades contagiosas, o sea, siguen siendo elementos de preocupación fundamental. En Amazonía tenemos poblaciones que fueron todavía decimadas por virus, bacterias, que nosotros ya somos inmunes, pero ellos no, en los años 80 del siglo XX. Estamos hablando de realmente una historia muy reciente. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender también sobre cómo estas sociedades han experimentado los cambios muy fuertes tras esas epidemias, quizá para también pensar algunas pistas de qué nos puede pasar ahora a nosotros, que no tenemos esta experiencia reciente, por suerte. Otra cosa es lo que hablabas también de la ciencia, que yo lo conectaría muy bien con la cuestión ontológica. Claro, la palabra ontología es como una palabra que, bueno, los antropólogos ahora la usamos como, bueno, así decimos buenos días y decimos ontología, ¿no? Bueno, ontología es una palabra compleja, pero simplemente quiere decir el ser en el mundo. ¿Cómo diferentes sociedades, cómo diferentes pueblos, cómo concebimos el ser en el mundo? ¿Qué posición ocupa el humano en esta cosmovisión nuestra? ¿Qué lugar ocupan los animales? ¿Qué lugar ocupa lo físico? ¿Qué lugar ocupa lo espiritual? Y está claro que nuestra ciencia, la ciencia que nos tiene que ahora salvar de esto, que tiene que inventar esta vacuna o esta cura o lo que sea, ¿no? Esta ciencia es una ciencia que surge en una ontología naturalista, ¿no? Entonces, es una manera de ver el mundo, pero hay otras, ¿no? En esta ciencia de ontología naturalista, es evidente de que hay una división muy clara entre la cultura y la naturaleza. Esto es un tema, podríamos hablar horas sobre esto, ¿no? Filosófico. No voy a entrar en esto, pero sí que es importante saber que muchas sociedades indígenas no operan bajo esta división naturaleza-cultura. Entonces, para ellos, ¿no? La fisicalidad está imbuida de espiritualidad. Y lo mismo, las cosas espirituales están también físicas. Y ven el mundo de una manera diferente. No es simplemente decir, no, mira, es que los animales tienen alma y... No, es un poco más complejo que esto. Pero, con todo, en muchas de estas sociedades indígenas, las enfermedades, por ejemplo, si hablamos de los cunas en Panamá, ¿no? Las enfermedades son consideradas, en su sistema ontológico, en su manera de entender el mundo, son seres. O sea, las bonigan, ¿no? Boni es enfermedad. Son seres. Y seres que han sido creados, ¿no? Para destruir la vida humana. Y, de hecho, o sea, el principal objetivo de los chamanes, de también muchos sanadores, es combatir estas bonigan, esas enfermedades. Y las tenemos que combatir, pues bueno, con un buen comportamiento, pero a veces es muy difícil porque hace falta la mediación de otros seres para poder realmente alejar esas enfermedades. Entonces, en muchas sociedades indígenas del continente americano, las enfermedades ocupan una posición ontológica fundamental, incluso central, igual que también ocupan otros seres como los animales, o también como los árboles, ¿no? En la misma sociedad cuna, los árboles son seres que, a lo contrario de las bonigan, son bastante más positivos y pueden ser curación, puede ser medicina. Entonces, es una manera de entender el mundo. Nosotros tenemos nuestra manera de entender el mundo científica, ¿no? Y es fruto de una manera de ver el mundo, pues que sitúa, ¿no?, a esta división entre naturaleza y cultura, pues como algo, podríamos decir, ya dado. Pero es realmente construido. Y hay otras maneras de verlo. Y las tenemos que entender si realmente también nos proponemos hacer algo, ¿no?, para poder atacar, ¿no?, a estas grandes enfermedades que nos asolan como humanidad. Yo lo dejaría aquí, ya tengo cinco minutos, ya. Muy bien, gracias, Mónica, ajustada en el tiempo. Muy bien. Urena, a ver, yo quisiera que profundizáramos un poco más en el tema de las vulnerabilidades de la población afro y, si quieres, de otras poblaciones. Es interesante ver, por ejemplo, como en Estados Unidos sabemos que el mayor índice de letalidad de la enfermedad está en las poblaciones afro y hispanas, ¿no? Y luego las interseccionalidades que pueden construirse, clase, etnia, situación socioeconómica, agravan esto. ¿Y cómo nos encuentra la pandemia en Panamá o en la región, que también conoces, ¿cuáles son estas vulnerabilidades que afloran y se agudizan con la pandemia? Sí, el micrófono, Urena. Efectivamente, bueno, una excelente pregunta. Quiero plantear, o sea, primero, antes que nada, compartir que lo que acabas de preguntar es una preocupación a nivel mundial. Organismos, organizaciones y agencias de Naciones Unidas han manifestado la importancia de prestar atención a las poblaciones más vulnerables, que son muchas. O sea, las poblaciones vulnerables, pero en el tema étnico, racial, por lo menos podemos mencionar a las poblaciones afrodescendientes y a las poblaciones indígenas, que son, de alguna manera, las que se encuentran en más riesgo por las condiciones en las que, lamentablemente, se encuentran estas poblaciones. La OEA también ha publicado una guía bastante interesante, no solamente sobre los pueblos afros y los pueblos indígenas, ha incluido a otras poblaciones, los grupos de LGBTI, las mujeres, ha incluido a todos los otros grupos también, que, lamentablemente, por su condición, corren mayor riesgo frente a la pandemia. Hay que revisar, revisando, yendo directamente a la pregunta que me hace sobre la condición de vulnerabilidad de las poblaciones afrodescendientes a nivel de América, por ejemplo. Sí, efectivamente, los números, las cifras que están hablando y son alarmantes, más del 70% de muchos de los estados, de algunos estados en Estados Unidos, la mayor, el 70% de la población que está padeciendo y que está falleciendo por el coronavirus es afrodescendiente, y esto responde a varios factores que coinciden con lo mismo en otros países de la región. El tema de los altos índices de población con enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, el tema cardíaco, que, lamentablemente, son características de las poblaciones afro, pero también el riesgo que la población tiene por los trabajos o las posiciones laborales que ocupa. La mayoría de la población afro, y es interesante porque yo tendría que ver la cifra de los Estados Unidos, pero en el caso de Panamá, un estudio que hizo el Banco Interamericano con la Secretaría, con la Senadá, el año pasado, el año pasado y el año pasado, también revisamos información, más del 40% del sector laboral, de la población que labora en la población afrodescendiente en Panamá, que fue el Banco Interamericano con la Secretaría de la Ciudad 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 de la Ciudad. A ver, ¿se escucha? Bueno, tenemos problemas técnicos, cosas de la producción en vivo. Si me escuchan, yo diría que esperemos que acá el soporte técnico nos permita que regresemos a Urena y continuamos con el doctor Cordán y le damos el espacio a Urena. Bueno, doctor Osvaldo, me parece importante trabajar entonces desde las políticas alimentarias y de salud. El trabajo que entiendo usted ha desarrollado también en políticas públicas con enfoque de derechos humanos. ¿Cómo nos ayuda el enfoque de derechos humanos, el tema de trabajar participativamente con la comunidad para la construcción en general de estas políticas de desarrollo social? Y en particular con las políticas de seguridad alimentaria y de atención de la salud. ¿Nos podría contar un poco de estas experiencias en general? Sí, muchas gracias. Debemos recordar que Panamá es signatario de un número importante de convenios internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos. Y que una tendencia que cada vez tiene mayor fuerza en derechos humanos es hablar acerca de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, en las discusiones internacionales queda muy claro que las necesidades, que las expectativas, que la visión de grupos diferentes dentro del Estado debe ser tomado en cuenta. Y que eso no perjudica los derechos del resto de la colectividad, sino que más bien permite que el Estado pueda responder mejor a su diversidad y a su complejidad. De manera que Panamá tiene ese marco jurídico, que también es ley nacional en general, porque nosotros en Panamá tenemos un principio de que los convenios ratificados por el gobierno de Panamá tienen la fuerza legal a nivel nacional. Pero lo que es un poquito a veces hasta sorprendente es que nuestras propias leyes ya también han ido acomodando esos principios. Y no lo sabemos, no lo sabe el público en general, ni lo saben tampoco los agentes del Estado que empiezan a trabajar en áreas en las que se necesitan tener esas competencias. Quería reflexionar sobre algunos episodios interesantes que se han dado. Por ejemplo, esto viene de una parte anecdótica del norte de Veraguas. Poco antes de empezar la pandemia, alguien me acompañó al supermercado y se quedó mirando un paquete de lentejas. Y me dice, ¿ah, sí que esas son las lentejas? Digo, sí, esas son las lentejas. Claro, estamos hablando acerca de pandemia. Y me dice, es que nosotros recordamos, como dice Mónica, de una epidemia que hubo. Y decía el muchacho, no recuerda el nombre hasta que cayó en cuenta que era alfombrilla. Y que ocurrió por allá por los años 70. Esto es historia oral. Y dice, y nos mandaban a comer lentejas. O sea, hace poco que hay una carretera al norte de Veraguas. O sea, en esa época, hablar de lentejas y comprar un paquete de lentejas en el norte de Veraguas era una aventura. Pero, pues, desde el punto de vista de los profesionales decían, este es el remedio. Lo que ocurre es que existen variedades de plantas, hasta comunes, que tienen un potencial nutricional muy parecido de la lenteja en esa región del país. Entonces, ¿cómo un detalle, que parece un detalle muy diminuto, puede impactar cuando en un momento dado no entendemos de qué tenemos esta complejidad? Un caso mucho más difícil. El caso de Bayano del año 2004. Pienso que Mónica lo debe recordar. En el que hubo una epidemia de malaria. En esa área todavía la malaria es endémica. Y hubo una controversia entre el Ministerio de Salud y las autoridades cunas. ¿Por qué motivo? Porque hay ciertas ceremonias, ahora lo entiendo mejor, desde el punto de vista de lo que dice Mónica, hay algunas ceremonias que requieren que la comunidad quede aislada. Y los agentes de salud estaban muy desesperados porque querían ir allá. Y, por otro lado, la comunidad no los dejaba entrar. Es fascinante, como para hacer un artículo, ver cómo los medios de comunicación describen lo que está ocurriendo. Eso ocurre por un lapso como de unos cuatro o cinco días, con toda clase de interpretaciones, los prejuicios de los que hablamos, pero que al final eran dos visiones de cómo enfrentar una crisis sanitaria. Los dos querían hacerlo, la autoridad cuna y el Ministerio de Salud, pero tenían visiones distintas. Quiero enfatizar en que nuestro ordenamiento jurídico nos permite acomodar esas diferentes visiones y que han habido experiencias muy positivas en ese sentido en diferentes partes de las Américas, en la costa de Nicaragua, en México, en Colombia, en la que el propio Estado implementa ciertas medidas de salud basadas en la medicina tradicional. Esto no es nada extraño, ni a nivel de la legislación internacional, ni siquiera a nivel de la práctica médica. Yo quiero reconocer el esfuerzo de los profesionales médicos, sobre todo los que trabajan en estas áreas. Siempre nos topamos, no son muchas personas que viajan hacia estas áreas. Y yo creo que hoy día, más que hace 20 años en Boca del Toro, hay una mayor sensibilidad. Escuché comentarios muy positivos en Darien, de que gente que se recuperaba comentaba, a ver, ¿será que utilizó medicina tradicional? Porque a nivel de la ciencia médica y a nivel de las discusiones internacionales, existe un espacio, no para todas las enfermedades, no para todas las condiciones, pero esto ya no es un asunto relegado a prácticas aisladas, sino que se puede incorporar en la política del Estado con su debida dimensión y dentro de un marco jurídico apropiado. Con esto creo que voy a detenerme en este momento para permitir que Lorena pueda continuar. Gracias, Osvaldo. Bueno, sí, Lorena, entonces, me habíamos quedado contigo conversando un poco de las vulnerabilidades que afloran con la pandemia. Continuamos. Sí, gracias. Disculpen que todo es un problema técnico. Como bien dijiste, iba a haber otros. Yo fui la siguiente. Bueno, sí, estaba hablando precisamente de los estudios, indican que la población afro, el sector laboral de la población afro, se concentra mayoritariamente en el sector servicio. O sea, el sector servicio es el que tiene contacto directamente con las personas y es la que está en más riesgo de contraer la enfermedad. Sumado a esto, por ejemplo, el caso de Panamá, que también es muy parecido a muchos estados en los Estados Unidos, valga la redundancia, es que gran parte de la población está ubicada en ciertos sectores. Por ejemplo, la población en el estudio también que hicimos con el Banco Interamericano, con datos del INEC. Descubrimos o evidencia también incluso en las encuestas de hogares y propósitos múltiples que más del 80% de la población afro está ubicada en el sector urbano. O sea, la población prácticamente está asignada o concentrada en un lugar, en un área específica de la población, por ejemplo, Colón. Las costas, tanto la costa arriba como la costa abajo, solamente menos del 20% de la población afro está ubicada en esta parte de la provincia. Y lo que ocurre es que se genera un hacinamiento que impide prácticamente que a ella se pueda realmente, se pueda dar un distanciamiento social. O sea, están las personas juntas y una persona de la familia se enferma, es muy probable que el resto de la familia también contraiga, lamentablemente, el virus. Y esto es parte de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Obviamente, y pasa lo mismo en Panamá también, el tema de la salud. Se ha hecho un trabajo muy fuerte por parte de la sociedad civil, apropanameña, y también la OPS y la OMS han estado trabajando el tema de políticas específicas en materia de salud para la población afro. Y es parte siempre del debate. ¿Cuáles son las enfermedades que lamentablemente afectan más a la población afro? Y resulta que esas enfermedades son precisamente las que están poniendo a las personas o a los pacientes de coronavirus en mayor riesgo, lamentablemente, de fallecer. Es lo que está ocurriendo con la población afro. Esta es una realidad. Fuera de esto, sí, retomamos el tema del sector, de cuál es el impacto que ha tenido a nivel económico. Como muchas de las personas, también en Panamá, las personas que trabajan en el sector laboral de la población afro, pertenece al sector servicio, la mayoría de las empresas también han cerrado. Y estas personas han dejado de percibir algún, han dejado de percibir sus salarios, y están dependiendo de la ayuda o el apoyo que el gobierno dé en este caso, en el caso de Panamá, que es muy importante, que esto llega a todas las poblaciones, pero principalmente a las poblaciones que dependen, sin ninguna duda, de este apoyo. Lo otro es que la población, también una importante parte de la población, y eso ha quedado en evidencia, a raíz del coronavirus, es, está en el sector informal. Está en el sector informal. Una gran parte de la población afro-panameña, lamentablemente, se encuentra en el sector informal, y nosotros estamos trabajando en esta dirección. Yo creo que parte de lo que ha planteado el presidente, no parte, o sea, el presidente tiene una intención clara de prepararnos para cuando esta pandemia, no sabemos cuándo pase, y yo creo que en esa, en esa promesa, o en ese compromiso que ha hecho el gobierno nacional y el presidente de la República, hay que realmente priorizar cuáles áreas tenemos que realmente trabajar. El tema de sacar a la población afro-panameña, la informalidad va a ser definitivamente una de las prioridades que tenga la secretaría, y también el tema que planteó Osvaldo, cómo nosotros podemos garantizar, no solamente que hayan políticas, porque para tener políticas, tú tienes que tener información científica que te permita formular estas políticas de forma efectiva. Y, lamentablemente, hasta el momento, aunque los organismos internacionales le han puesto, en algunos casos, como condición de algunos ministerios, que se incluya la variable afro-descendiente y la variable indígena, esta información aún tiene que ser sistematizada, tiene que ser tabulada, tenemos que tener estos datos desagregados realmente para saber cuántos de los programas, que Panamá tiene muchos programas de asistencia que están haciendo una, son de mucha ayuda para la población en general, pero cuánta de esta ayuda realmente está llegando a la población afro y a la población indígena, y realmente cuál es el impacto que está teniendo en su vida. Entonces, eso, tomándolo, tomando en cuenta la pregunta que me dice, ¿cuáles son estas condiciones? Bueno, son muchas. Y el tema, otro tema también, lamentablemente, hay que decirlo, porque es parte de la realidad, de la población afro, si nosotros vemos el tema de las cárceles, las mayores, y se han hecho censos carcelarios, y una población importante de las personas que se encuentran en la cárcel, incluso esperando juicios, y esperando el proceso, que termina el proceso, esperando una sentencia, son población afro-descendiente, y están dentro de los centros carcelarios. Y ocurre lo mismo también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por lo menos, se están dando algunas políticas, se están tomando ciertas medidas, entendí que iban a tratar de acelerar los casos para darle, tratar de terminar los procesos, y poder estudiar qué personas tenían el perfil para poder procesarlas, y que puedan salir de los centros carcelarios. O sea, la situación de los afro-descendientes es compleja. Y yo tengo que realmente reconocer, Panamá ha avanzado muchísimo. Panamá, yo me atrevo a decir, sin ser arrogante, que es uno de los países que puede servir como modelo para el resto de la región, en materia de políticas. El simple hecho de tener una secretaría, en un momento, una secretaría nacional, que trabaje políticas públicas para población afro, representa un adelanto para la región, y también representa una esperanza para poder rescatar los pasos importantes que había dado países como Brasil, países como Honduras, y poder, de una vez por todas, dar señales de que van a poder cerrarse estas grandes brechas históricas que caracterizan, lamentablemente, a la región latinoamericana. Voy a dejarlo hasta ahí, y luego ya vengo con lo que está haciendo la sociedad civil afro-panameña, y también la importancia de los compromisos que ha asumido el actual gobierno nacional. Listo. Muchas gracias, Urena. Importantísimo lo que has señalado, todas esas vulnerabilidades entrecruzadas son muy complicadas, y hay que seguir trabajando en eso. Y aunque no era tu tema, lo mencionaste, existen otros factores, otros grupos vulnerabilizados, como la población LGBT también. Es importante tener un amplio panorama para entender todos los sectores a los que les puede afectar diferenciadamente la crisis. Miren, luego que terminen nuestros panelistas, en esta última ronda, estamos abriendo un pequeño espacio para interactuar con el público. Quiero comentarles a los compañeros, a los compañeros panelistas, que tenemos muchos saludos de distintas partes del mundo, de Colombia, Nicaragua, Costa Rica, desde España, Mónica, también tenemos, desde Menorca, tenemos una audiencia muy amplia, y eso me agrada muchísimo. Pero les invitaría también, además de los saludos, te saludo a un alumno tuyo, Marisa Miguel González, desde Colombia, además de los saludos, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros panelistas, pues son bienvenidos, o también, desde luego, a comentar, a opinar, a reforzar, y hasta contradecir que de esto se trata. Para esta última ronda, tenemos, diría yo, tres posibilidades que no son excluyentes, salvo por el tiempo que es el mayor de todos los excluyentes. Si tienen algo que creen que quedó pendiente, pues los invito a que continúen. En segundo lugar, creo que podría ser importante o interesante mencionar, en algunos casos, la pregunta particular que le haría a cada uno de ustedes. Y en tercero, la visión hacia futuro, es decir, qué lecciones nos deja esto, qué podemos mejorar, en qué hay que transformar nuestros conocimientos y nuestras prácticas. Voy a empezar entonces con Marixa, pues como te decía, tenías algo pendiente. Si tienes a bien hacer la comparación de la fiebre amarilla con el COVID o plantearnos, pues, por ejemplo, qué huellas de largo plazo, además de la tecnología del agua, nos dejó la fiebre amarilla en la sociedad, si es que ocurrió tal cosa, y si crees que algo similar pasará con el COVID. Los micrófonos tuyos. Sí. Bueno, yo me alegro que el COVID nos ha tomado en un momento con menos prejuicios que a principios del siglo XX, pero todavía hay un camino que andar, y yo creo que una de las lecciones es tener la humildad de reconocer que no somos perfectos como sociedad, ¿no? y en esa humildad de reconocer eso y ser consciente y tener la humildad de reconocer que tenemos prejuicios todavía, hay que pelear con ellos, entonces estar atentos a que no hagamos y poder echar para atrás cuando tenemos políticas que pueden perjudicar a una población más que a otras. Y yo creo que eso es muy, muy importante, muy importante, y es una lección. Y voy a dar unos ejemplos del pasado que me quedé sin mencionar, y es distinguir nuevamente que ese lenguaje de la sanidad es un lenguaje que se puede utilizar de muchas maneras y cómo se utilizó en el caso de la fiebre amarilla. Por un lado, el prejuicio que decía no somos capaces los nativos, como se nos decía en ese momento, de tener nuestras propias políticas de sanidad, hizo que las autoridades norteamericanas tuvieran ese poder en las ciudades de Panamá y Colón, ¿no? Pero no solo, como a nivel político los tratados solo permitían tomar ciertas decisiones por motivos para proteger la sanidad y el buen manejo del canal, no por control político, ese lenguaje de manejo del canal y la sanidad se utilizó para un montón de cosas, como ese que acabo de hablar, pero también se utilizó para el desplazamiento de la población que he estudiado yo en 1912. Y una de las cosas que se dijeron es tal vez el lenguaje más crudo, no todo el mundo hablaba con ese lenguaje, pero se usó y se usó mucho, es decir, mira, tener a toda esta población en buenas condiciones de salud en la franja canalera es muy caro, es muy caro y el gobierno norteamericano tiene plata para todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar a todo el mundo de la ciudad de Panamá y Colón y ahí es más barato tener medidas sanitarias, más fácil fumigarlos allí. Un congresista se expresa en esos términos, no es la mayoría, pero el uso, el costo, el costo de la medida se utilizó para tener, tomar medidas que afectaron, hicieron mucho daño a una gran parte de la población que vivía allí y eso nos recuerda que en estas crisis no todo el mundo sufre igual y que se toman y que las medidas que nos tomemos sacrifican a unas personas más que a otras y tenemos que ser conscientes de eso, qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar muestra nuestras prioridades como sociedad y en ese caso la prioridad no era la población nativa, por lo tanto vamos a sacarla, esa no es la prioridad. Si hubiera sido esa la prioridad los recursos se hubieran ido a ese lugar. Entonces, ¿dónde ponemos los recursos? ¿En qué acciones y en qué no los ponemos reflejan nuestras prioridades sociales? Yo creo que esa es una lección que tenemos que tener muy clara y ahí es donde vienen, por eso yo creo que es muy importante, había un chiste que decía las ciencias naturales te dicen cómo es posible volver a crear un dinosaurio, las ciencias humanas te dicen porque es mala idea, ese es un meme que anda circulando por allí. Sí, entonces, ese es el recordarnos que algunas cosas pueden ser muy sabias, aunque sean posibles desde el punto de vista tecnológico a futuro. ¿Cuáles son las recomendaciones a futuro? no irnos con las modas, yo creo, no irnos con las tendencias, sino reflexionar un poquito, yo diría que esa es la lección y tener mucho, ser muy consciente de lo que sacrificamos cuando hacemos un cambio y estar seguros de que queremos sacrificar esa cosa y cuáles son las consecuencias y no voy a hacer, podemos hablar tanto de lo virtual como de cualquier medida que vayamos a tomar, ser muy consciente de qué ganamos y qué perdemos, creo que esa es la lección, la lección del pasado. Gracias Marixa, Mónica, Mónica, recordaba lo de la ontología y la moda de la ontología en la antropología, aunque la filosofía lo viene trabajando desde tiempos inmemoriales, estaba pensando que la próxima vez que hagamos un conversatorio donde nos preguntemos quiénes somos, le vamos a llamar desayuno con ontología, bueno, en tu caso sería ya cena, ¿no? la diferencia horaria, pero en fin, es un chiste de cuarentena, un mal chiste, en fin, igual, hablando del tema ontológico del que hablabas, las epidemias anteriores han dejado alguna huella fundamental ontológica en el ser de los pueblos originarios con los que tú has trabajado, ¿consideras que tal cosa podría ocurrir con el COVID-19? y como le dije a Marixa, hombre, cualquier tema pendiente que se te quedó puedes trabajarlo y vale, todo tuyo. Sí, bueno, está claro que sí, ¿no? que hemos visto que la historia de los pueblos indígenas se transformó con las epidemias, de hecho, muchas sociedades renacieron, tuvieron que juntarse con pueblos vecinos para sobrevivir, hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, pienso en trabajos también de Philip Eriksson con un pueblo indígena de la Amazonía, los Matis, ¿no? Que en los años 70, tras una epidemia que mató pues al 70% de la población y solo dejó a los jóvenes, tuvieron que reinventarse, ¿no? Y ahí fueron sociedades que transformaron su sistema de parentesco, su sistema ritual, entonces, fue una transformación de todos los ámbitos de la sociedad, por supuesto que dejó y ha dejado pues realmente huella en muchas de estas sociedades, ¿no? Por eso tienen tanto miedo, ¿no? Porque realmente tienen memoria de ello, no es como nosotros que tenemos esta fe ciega en la ciencia y que a veces confundimos la ciencia con la ingeniería, ¿no? Parece que fabricar una vacuna sea una cosa de una pócima, ¿no? De mezclar un poquito por aquí, como hacer un puente, ¿no? Aplicar unos cálculos y ya lo tendremos en 18 meses. No, esto no funciona así, ¿no? La ciencia tiene otros ritmos, ¿eh? Bueno, pero dejando de lado esto, ontológicamente está claro que las enfermedades por la historia también, está todo conectado. No podemos entender la ontología sin la historia, pero tampoco la podemos entender sin los condicionantes socioeconómicos en los que, pues evidentemente estas sociedades van a articular respuestas a estas crisis. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la historia, evidentemente, la memoria de estos episodios de epidemias dejaron huella. La ontología, pues conceptualiza las enfermedades como grandes enemigos y grandes enemigos que si vienen de fuera no se tienen realmente herramientas para poder combatirlos. Entonces, se necesitan de medidas muy extremas y estas medidas son generalmente los confinamientos, los aislamientos, estas cuarentenas tan estrictas que han aplicado muchos pueblos indígenas en Panamá. De hecho, he estado siguiendo estos días a través de Facebook pero también de otras redes y conversando con amigos indígenas en Panamá que realmente ha habido una anticipación de la cuarentena en muchas comunidades indígenas por esa historia, por esa ontología pero también por los condicionantes sociopolíticos, económicos. Por ejemplo, en Cunayala hay un hospital construido por la misión bautista hace décadas. Se está proyectando hacer un hospital desde hace añales una clínica al final de la carretera a Llano Cartí ahí está en ruinas casi nunca se completó. estamos hablando de realmente unos condicionantes económicos que la gente entiende. O sea, si nos ponemos enfermos yo no voy a tener una unidad de cuidados intensivos en Cunayala no me van a poner un respirador no voy a poder viajar a Panamá o no quiero porque voy a tener que ir solo sin mi familia. Entonces, también eso es lo que propició esta respuesta tan rápida por parte de muchas autoridades indígenas que cerraron sus territorios. Claro, como decía Osvaldo Jordán, aquí tenemos también un problema que muchas de estas sociedades indígenas en los últimos años se han dedicado al turismo y sus economías y sus economías son en algunos casos no en todos poco autónomas en el plano alimentario. Entonces, ahí también han tenido que dejar algunas vías abiertas para suministramiento de alimentos, las ayudas del gobierno, o sea, ahí también hay esta realidad. y bueno, estamos hablando de los indígenas que viven en áreas rurales, pero también los hay que viven en áreas urbanas y que comparten con la población afro de la que hablaba Urena esta posición tan débil en el sistema socioeconómico, ocupando los peores trabajos en el sector informal y que, pues, no pueden quedarse en sus barriadas, tienen que salir a trabajar, porque en estos tiempos lo que hemos aprendido es que, al igual que hace unos meses la movilidad extrema por el mundo era un privilegio de clase, hoy en día el confinamiento, el quedarte en casa, la inmovilidad total, también es un privilegio de clase. No todo el mundo puede quedarse en su casa sin trabajar o haciendo teletrabajo. Entonces, ahí también tenemos una realidad que tenemos que confrontar. Hay mucha población indígena que vive en centros urbanos, de hecho, casi habremos para los cunas que hay la mitad en comarcas y la mitad en centros urbanos, casi, terceras, cuartas, quintas generaciones indígenas nacidos en contextos urbanos, pero son indígenas, o sea, esto no les quita nada, pero que, evidentemente, tienen unas condiciones socioeconómicas que son muy complejas y muy difíciles en estos momentos. Ya para acabar, una última reflexión que quería hacer con un minuto es acerca de cómo esta crisis, digamos, a futuro, yo creo que hay un tema muy, muy, muy importante aquí abordar, que es cómo vamos a luchar o vamos a confrontar o vamos a gestionar esta epidemia, lo vamos a hacer con estructuras centralizadas de gobierno o lo vamos a hacer desde sistemas descentralizados que quizá pueden entender mucho mejor las demandas locales de la población. O lo vamos a hacer, pues esto, construyendo estados, naciones homogéneos o respetando la heterogeneidad cultural de los pueblos. Desde eso, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer porque las respuestas han sido muy variadas. Vemos, por ejemplo, en el caso europeo, yo no voy a hablar de mi país, voy a hablar del vecino, de Francia y de Alemania. Vemos, por ejemplo, el poder que han tenido los LAN en Alemania para decidir si cierran escuelas, si las abren, si la gente va con mascarilla, si la gente no va con mascarilla. En cambio, en Francia, quien tiene la última palabra en todo es el rey, casi podríamos decir, el primer ministro francés que ha actuado de forma muy centralizada y con realmente pocas medidas de consenso territorial. Se han tomado decisiones que son aplicadas en todos los lugares de forma igual sin ningún tipo de matiz. Entonces, yo creo que en mi opinión, esto ya es una opinión, tendríamos que pensarlo científicamente, pero creo que la pregunta nos la tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo afrontamos mejor la crisis? ¿Con descentralización o con centralización? Si vemos en el caso europeo, Alemania tiene unos 3.000 muertos por la crisis sanitaria, por la crisis del COVID. Francia está casi llegando a los 20.000. Entonces, podríamos decir que el éxito está en lo descentralizado. Pero bueno, esto es, podríamos decir, demagogia, porque es aquí utilizar los datos de una forma un poco banal. Pero yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer desde las ciencias sociales. Ya. Se escucha, ¿no? Me salió un mensaje ahí de que como que los técnicos no querían escucharme. A ver, les comentaba que siguen escribiéndonos desde distintas partes del mundo. Patricia Zapata nos saluda desde Italia. Tenemos también saludos desde Orleans, Francia. Nuevamente desde Cataluña, Leida. Tenemos muchos saludos desde España. Nuestro público es internacional. Y ya tenemos algunas preguntas que leeremos posteriormente al final de Rainer Tuñón y Abner Alverda. Se nos ha unido también a este conversatorio como auditorio el profesor Gerardo Maloni referente de la Academia y de las luchas afro-panameñas. Vamos entonces ahora con Urena que nos habías anunciado que querías terminar tu intervención hablando de las políticas públicas en materia de atención a la población afrodescendiente y que incluso la considerarías como un ejemplo de buenas prácticas sobre la materia. háblanos un poco más al respecto Urena. Sí, bueno, aprovechando que se menciona el profesor Maloni que como dije anteriormente para mí es importante reconocer el trabajo que ha realizado la sociedad civil afro-panameña de forma histórica y por eso yo creo que la forma tan organizada como ha venido trabajando la sociedad civil afro-panameña a través del foro afro-panameño y otras organizaciones ha permitido este diálogo importante este diálogo político con las distintas autoridades para garantizar la existencia de una instancia tan importante como la es la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afro-panameños y la Senada que está inscrita es importante mencionarlo al Ministerio de Desarrollo Social que de alguna manera tiene la responsabilidad de trabajar las políticas sociales a nivel nacional yo creo que es súper importante esta mención y a raíz de esas negociaciones que se han hecho históricamente en este momento tenemos un compromiso claro real por parte del gobierno nacional y como dije anteriormente en la primera pregunta si hay y está toda la voluntad de poder trabajar y de cumplir con las demandas y los compromisos que ha asumido el gobierno nacional con la población afro-panameña es importante mencionar que estos compromisos realizados por el presidente de la república se encuentran insertados en el plan estratégico nacional o sea el tema afro está dentro de la agenda y eso es importante también porque sirve como referente para los otros países de América Latina el tema afro no solamente es una mención o es algo superficial sino que hay un compromiso y para el 2021 tenemos fondos suficientes para trabajar ciertas estrategias hasta el momento hemos trabajado con el importante apoyo de la sociedad civil afro-panameña y de organismos internacionales como lo son Naciones Unidas la OEA de Naciones Unidas como lo son el UFPA la Oficina del Alto Sino Comisionado también hemos estado trabajando muy de cerca como mencioné anteriormente con la OEA pero lo más importante de todo es esta armonía de trabajo que ha existido entre la sociedad civil y el gobierno nacional yo creo que de allí radica la importancia de la Secretaría entre los compromisos más importantes yo creo que es el más importante es la acción 88 que es la del censo la de realizar un censo científico que permita definir políticas públicas diferenciadas a la población afro-panameña de forma efectiva este censo ya sabemos fue ha sido suspendido temporalmente y va a ser retomado y bueno gracias a Dios porque mire ahora con el coronavirus estaríamos ahora en un corre-corre con este tema de hacer un censo pensar, repensar no, bueno nos anticipamos entonces se está programando la nueva fecha del censo pero no es solamente el tema del censo es como dijo Osvaldo cómo logramos tener obtener información de la población actualizada de forma constante y esto se va a hacer a través de los registros administrativos y también se le va a dar continuidad a lo que se ha venido realizando en las encuestas de hogares y de propósitos múltiples donde está la variable afrodescendiente que es la misma que se va a implementar posteriormente en el censo de población y de vivienda es importante también quiero destacar que todo este trabajo que se está realizando se está dando en el marco del decenio internacional de los afrodescendientes que tiene como pilares principales o principios principales el reconocimiento la justicia y el desarrollo y los compromisos del gobierno van dirigidos en esa materia reconocer el papel histórico de la población afrodescendiente y qué se está haciendo en eso yo tengo el agrado realmente yo sé que se iba a anunciar posterior pero voy a aprovechar cualquier oportunidad para compartir esta buena noticia de que estamos trabajando gracias al Mides y a la cooperación española un proyecto importante para poder abrir la consulta y generar un proyecto de ley que permita incluir los aportes de los afrodescendientes los aportes históricos de los afrodescendientes en la currícula formal educativa y esto es muy importante porque esta es una de las principales demandas históricas que ha tenido el gobierno la población afrodescendiente no solamente en Panamá sino en todos los países el tema de cómo como planteaba Marisa o sea cómo nos ven a los afrodescendientes yo creo que parte o el ingrediente principal que ha llenado esas ideas erradas sobre qué es la población afrodescendiente que vale la pena decir que es diversa no hay una población homogénea afrodescendiente hay una población afrodescendiente que es diversa que es hermosa y que ha aportado desde los inicios de la creación de Panamá y de los países de América Latina a esa construcción y por primera vez en la historia vamos a poder tener este diálogo este debate abierto para definir qué temas y qué aspectos son importantes para incluir en la currícula eso lo estamos trabajando en la actualidad y creo que es fundamental y va a ayudar mucho a poder redefinir desconstruir desaprender cosas que lamentablemente se han se han perpetuado ideas negativas incluso no puedo irme de aquí sin decir que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de dejar de lamentablemente transmitir ideas y algunas veces reforzar estereotipos que son racistas y que lamentablemente desinforman a la población y eso desencadena ciertas prácticas por lo menos el tema del despertilamiento racial que es uno de los temas que también queremos trabajar a través de la tipificación del racismo en Panamá y ese es un gran desafío que tenemos no me quiero alargar más solamente quiero decir que bueno el tema del decenio ha abierto una puerta muy importante para poder debatir estos principios de reconocimiento de justicia y desarrollo y en ese sentido también quiero rescatar uno de los compromisos importantes que tiene el gobierno nacional que es la transversalización de la temática afro a nivel del estado o sea políticas públicas a nivel del estado de forma transversal para la población afrodescendiente esto es fundamental era lo que decía también Ubaldo que buscaba o sea que cuando hizo el sondeo de qué organizaciones realmente o qué entidad del gobierno tienen políticas específicas para poblaciones afrodescendientes indígenas son muy pocas las que vamos a encontrar porque esto es algo que tenemos que ir desarrollando y que hay toda la voluntad y están los recursos para iniciar ese diálogo y esa transversalización de políticas solamente quiero decir algo más antes de cerrar que es el tema de cómo vamos a rescatar cómo vamos a poder cambiar o romper estos paradigmas que evidentemente han quedado marcados y que han quedado en evidencia por la pandemia el tema de la economía de los afrodescendientes estamos trabajando en iniciativas muy positivas para empoderar a los gobiernos locales y a las comunidades afrodescendientes y quiero resaltar una que es muy importante para nosotros es el tema de la ruta afro que se está trabajando con la TPE con el Ministerio de Cultura y con otras entidades para poder cambiar esa cara y proyectar a nivel internacional esa diversidad tan impresionante que tiene Panamá con los afrodescendientes que es una riqueza y que muy pocos países podrían decir que la tienen en este momento porque hay países que realmente la población no es la misma pero Panamá puede decir que tiene una población afrodescendiente afrocolonial y que estas poblaciones conservan intacto prácticamente intacta ese legado ancestral que es fundamental rescatar rescatar perdón y resaltar a nivel del Estado y también a nivel internacional entonces digo con esto y si hay algo más de preguntas gracias gracias Urena bien se nos suman más amigos catalanes escuchando el debate desde Berlín también tenemos dos panameñas en Estados Unidos también que nos mandan saludos lo único que evita que yo pueda leer los nombres es mi poca capacidad para interactuar con las redes sociales pero si tenemos a todos estos amigos y amigas disfrutando el debate vamos entonces con la última presentación de nuestro último panelista Osvaldo para aquello que quieras añadir visión de futuro a mí me me saltaba la duda desde desde que leí tu propuesta es sobre cómo poder trabajar las contingencias hay discusiones sobre si esto se podía prever o no quizás no al COVID pero sí que van a venir más pandemias o epidemias según el espacio geográfico del que hablemos cómo se puede trabajar desde los derechos humanos desde la inclusión cuando en temas pareciera que vamos a tener que trabajar cada vez más con la contingencia y pareciera que las políticas de seguridad son menos democráticas tienen menos participativas para lo que guste Osvaldo muchas gracias Enrique y sí con lo que dice uno se inspira y quisiera hablar por quién sabe cuánto tiempo porque me acabo de acordar de un personaje público muy importante que es el doctor Paul Farmer que es médico y que es antropólogo y que es una figura reconocida a nivel mundial y que hablaba de la violencia estructural yo quiero hacer énfasis en que el problema que tenemos hoy día con COVID es un problema muy grave global pero como el virus ataca con mayor fuerza a las personas con mayor debilidad las sociedades en las que existe mayor injusticia que existe mayor marginación que existe mayor desigualdad son las que se ven afectadas de una manera más severa y creo que como panameños poniéndonos pues la mano en el pecho tenemos que reconocer que nosotros hemos estado conviviendo en nuestra riqueza y prosperidad en lo que son los índices macroeconómicos hemos estado conviviendo con situaciones de violencia estructural en el en el término como lo utiliza Paul Farmer demasiado severas en el caso de barrios marginados afrodescendientes podemos pensar en la situación de Colón como un caso ilustrativo pero también indígenas quien se acordaba de la existencia Coscuna y todos los días los que somos de Panamá Oeste viajamos desde la chorrera hacia Panamá y ignoramos que hay un barrio marginado Cuna y también existen barrios marginados en Verá y también existen Ove aquí en nuestro país el país de la prosperidad y de los índices económicos promisorios y no olvidemos como empecé diciendo nuestros migrantes todas esas personas que precisamente como había tanta riqueza en Panamá que muchos de los nacionales no querían tomar ciertas posiciones de guardias de seguridad de lo que es el servicio con pagos menores tenemos todos esos migrantes que han llegado sin mencionar la ruta que se ha abierto desde Colombia hacia el norte en el que existe una situación un cuadro muy severo el país de España tuvo un reportaje importante acerca de ello hace pocos días y que también se combina con la dificultad del coronavirus pero al hablar de derechos humanos nos acordamos de estas realidades que existían que siguen existiendo y que pueden existir en el futuro si no tomamos las decisiones correctas alguna de las personas hablaba de que si vamos a construir un mundo nuevo o no depende de nosotros o sea si nosotros vamos a querer hacer lo mismo que hicimos antes y mantener estas condiciones de injusticia hoy día es el coronavirus pero muchos pensábamos que en cualquier momento se podía dar una conmoción mundial una crisis económica global también una crisis derivada de las alteraciones climáticas entonces en verdad como sociedad no nos estábamos preparando un punto que quisiera tocar muy importante la sociedad que construimos en los últimos 15 años no antes es una sociedad en la que sacamos a nuestra población de los campos de las áreas rurales y la concentramos como mano de obra para la construcción para la industria de servicios que tenía una rentabilidad bastante alta lógicamente siempre se nos quedaba gente por fuera lógicamente había posiciones muy mal pagadas que tomaban indígenas o tomaban extranjeros pero ciertamente sacamos a la gente del campo ante una conmoción como la que estamos viviendo por un lado la gente se nos fue de un día para otro y hay que pensar en los desequilibrios que este regreso de población hacia las áreas rurales puede estar causando a partir de este mes de abril pero también tenemos un gran problema en la producción de alimentos y eso era algo que habíamos venido diciendo desde hace mucho tiempo de que Panamá no podía depender completamente del abastecimiento de alimentos desde el extranjero y ahora muy rápidamente vamos a tener que buscar esa sostenibilidad vamos a tener que buscar esa descentralización que nos permita resistir cualquier embate que pueda venir ya sea este año o más adelante y ahí también quiero digamos terminar con una nota positiva nuestra diversidad también se convierte en un recurso en un recurso que hemos perjudicado porque por ejemplo en el caso de nuestra población afrodescendiente que empezó a urbanizarse mucho más temprano pongamos que desde antes de los años 1950 entrevistando a Boca del Toro sabemos que los principales productores de cacao en Boca del Toro eran los afrodescendientes y hoy día quedan los abuelos y los descendientes que se mudaron a la ciudad o incluso al extranjero entonces perdimos esa capacidad de producción pero allí los indígenas tienen mucho que apostar también lo estaban perdiendo con esta economía de auge la migración fue ojalá tuviéramos números como debiera ser pero la migración fue masiva pero ahora también sabemos que mucha gente está regresando ahora hay que buscar todas esas fincas que quedaron abandonadas hay que rescatar ese conocimiento porque uno de los digamos tesoros que muchas veces no valoramos el conocimiento podemos tener la tierra pero si no sabemos cómo hacerla producir si no conocemos cómo cuidar de nuestra salud si no conocemos este legado cultural que tiene Panamá de diferentes perspectivas estamos perdiendo un recurso que es mucho más valioso que los recursos materiales en un momento dado entonces creo que es un momento muy clave para Panamá como sociedad para que empecemos pensar en un día después que tiene que ser distinto no puede ser hacer lo mismo que hicimos ahora porque no lo estábamos haciendo bien estábamos dejando demasiada gente por fuera estamos perdiendo demasiada demasiados nuestros valores como país y a partir de ahora entonces tenemos que ir pensando en una sociedad ahora sí mucho más incluyente mucho más justa una sociedad mucho más humana diría yo incluso muchas gracias Osvaldo anticipaste tu tu respuesta a una de las preguntas que hace el amigo Fidel Cajar un cinéfilo empedernido por cierto no viene el caso pero lo quería decir es la gran pregunta que surge que surge a partir de esto ¿qué va a pasar? ¿va a transformar la realidad? el mundo y hay de esas propuestas bucólicas de que va a ser una nueva sociedad de valores comunitarios como la de Zizek hasta visiones cuasi apocalípticas y totalitarias de una biopolítica digital de Bunyung Hall o de Yorga Gamben pero más allá de esos extremos esa es la gran pregunta de ¿cómo vamos a hacer a partir de esto si es que en algo va a cambiar? vamos entonces a dar espacio a algunas preguntas las voy a leer todas porque son pocas la mayoría no están dirigidas a nadie en particular salvo esta de Abner Alverda le hace una pregunta a la doctora Martínez dice ¿cuáles prácticas indígenas se pueden ver afectadas en Panamá al ser potenciales para la transmisión de la pandemia? voy a ir leyéndolas todas como les dije Mónica puede ir reflexionando sobre su respuesta y además cualquier otro que tenga bien puede intervenir el amigo Rainer Tuñón nos pregunta les pregunta a ustedes si creen que se van a ir creando barreras en este nuevo mundo en el que lo digital tiene más peso barreras entre aquellos que tienen acceso a internet y quienes no la tienen ya sea por temas de accesibilidad física o capacidad económica para poder pagarse el servicio esta creo que es una de esas desigualdades que ya existían previamente y que afloran con la pandemia no va dirigida a nadie como les decía así que cualquiera de ustedes la puede ir respondiendo también tenemos la pregunta como les decía de Fidel sobre si ustedes están de acuerdo que el impacto de este hecho social total que es el coronavirus de verdad va a cambiar las estructuras del sistema político hay quienes se atreven a hablar de crisis civilizatoria o cosas menos menos transformadoras como simplemente por modificar el modelo de un capitalismo de mercado a una nueva versión del keynesianismo que creen ustedes que puede ocurrir bueno y según veo hay muchos comentarios señalando sobre que el gran problema de esto es no tener capacidad económica para enfrentar la epidemia que a su vez genera nuevas vulnerabilidades muchos de ustedes ya han reflexionado al respecto pero si quieren añadir algo más pues adelante empezamos con Mónica que tenía la pregunta directa ok sí a ver la pregunta me gustaría que fuera un poco más clara tengo que también decirlo pero a ver cuáles prácticas indígenas se pueden ver afectadas por ser potencialmente transmisoras diría de la enfermedad del virus bueno yo lo que he estado siguiendo estos días en redes es el tema en Coscuna también en las comunidades cunas de las islas y yo creo que hay bueno hablando claramente se habla mucho del hacinamiento el hacinamiento los indígenas viven 20 en una casa y a veces parece como si eso fuera un tema cultural o sea bueno les gusta vivir todos juntos bueno algo de cierto tiene también donde yo vivo en la Cataluña central pues hay una práctica que es vivir la familia troncal y viven los abuelos viven los hijos y los nietos yo estoy aquí confinada con la familia extensa pero aquí nadie se le pasa por la cabeza decir hacinamiento viven muchas personas juntas y aquí mis vecinos la mayoría viven así bueno lo que pasa es que las sociedades indígenas viven varias generaciones en el caso de los cunas son pues porque son familias en torno a las mujeres ¿no? entonces son las abuelas y después si son dos hermanas pues las hijas de estas dos hermanas y sus maridos y sus hijos y sus nietos ¿no? bueno y bueno ¿dónde está el problema? o sea vivir familias grandes el problema quizá no es de orden cultural y es de orden económico ¿no? cuando estas familias migran sobre todo en lugares urbanos ¿no? pues no tienen capacidad económica para comprar una casa grande y como que tampoco saben cómo decir que no a aquel primo que viene de la isla para estudiar en el instituto pues le dan cobijo ¿no? entonces son unas lógicas familiares diferentes pero también tienen mucho que ver con las condiciones económicas que conocen las familias indígenas en la ciudad en las islas también ha pasado por otra cosa que es que las familias han crecido las islas también lo han hecho porque han ganado espacio al mar pero no lo suficiente para tener casas grandes la gente se queja muchas mujeres cunas a mí me han dicho hazme yengude mi casa se ha encongido estamos aquí 15 y yo ya quiero a mi familia pero me gustaría tener una casa más grande para que cuando durmamos pues no estemos aquí tan pegaditos en la maca claro por supuesto o sea no es una decisión vivir en estos espacios pequeños muchas veces es consecuencia de situaciones económicas entonces bueno ¿qué cambiará de prácticas indígenas? pues lo ha cambiado todo o sea yo lo que estoy viendo es que las sociedades indígenas que yo conocí en estos momentos están confinados encerrados en casa sin celebrar asambleas sin cantar en la casa del congreso sin tampoco recibiendo turistas pues como nosotros como decía al inicio ¿no? somos una sola especie todos somos humanos y esta pandemia está afectando pues a todos ¿no? y a todas nuestras prácticas todas ¿no? el futuro ¿cómo será? yo siempre digo a mis estudiantes ¿no? que los antropólogos somos buenos haciendo retratos ¿no? de descripciones de las pues realidades ¿no? pero somos muy malos haciendo futurología ¿no? intentando imaginar estas sociedades en el futuro yo aprendí esto leyendo lo que muchos antropólogos habían escrito en los años 50 sobre los cunas que decían que todos iban a desaparecer que ya al cabo de poco no hablarían la lengua que iban a perder su traje su vestimenta sus casas del congreso y cuando yo llegué en el 2000 a Cunayana estaba todo o sea la lengua la casa de congreso la manera de vestir tradicional o sea que imagínense los antropólogos que imaginaron que en los años 50 iba a darse parecer una cultura una sociedad ¿no? pobrecitos bueno entonces yo creo que es muy difícil pero tengo hay una cosa que la tengo muy clara que el mundo será lo que nosotros queramos y lo que nosotros podamos imaginar entonces si ahora de repente ya nos ponen imaginando el futuro pues videocontrolados con aplicaciones que nos van a pues dejar entrar a este lugar o aquel lugar bueno si nosotros lo aceptamos pero depende de nosotros si nosotros queremos que el mundo vaya por aquí pero si no queremos no va a ser así ¿no? entonces yo creo que tenemos que empezar también a pensar ¿no? cómo queremos imaginar este mundo de futuro ¿no? a mí no me gustaría que fuera pues un mundo donde desaparece nuestra privacidad o tenemos pues esto todos nuestros movimientos controlados quizá o sea es necesario durante un tiempo ¿no? adoptar una serie de medidas que van pues esto a impedir que salgamos a la calle todos de repente pero esto tenemos que imaginarlo como algo temporal también ¿no? si no nos vamos a volver locos pero bueno yo creo que es difícil saber cómo va a ir el mundo dentro de no sé un año o dos pero yo creo que tenemos que ser capaces de imaginarlo ¿no? en tal y como nosotros lo queremos ¿no? y que no sea tampoco tan diferente para malo ¿no? de lo que hemos conocido hasta ahora ya gracias Mónica Marisa igual si quieres reflexionar sobre la pregunta de Fidel sobre cómo será ese mundo de mañana si hay algún atisgo algún indicio que tú tengas en mente y el tema les recuerdo otra pregunta la de Rainer Tuñón sobre el tema de una nueva desigualdad en tiempos digitales la desigualdad en el acceso a la banda ancha Marisa Sí mira yo como igual que los antropólogos o peor los historiadores no tenemos ninguna bolita de cristal para el futuro aunque a veces nos los pidan como si conocer el pasado de alguna manera te diera una capacidad pero lo que sí podemos hacer y la pregunta que nos podemos imaginar es cómo los historiadores del futuro van a examinar lo que nos está pasando hoy y esa es una pregunta que yo me he hecho vamos a ver así como yo vea lo que pasó hace 100 años cómo alguien vería y una de las preguntas que tal vez ellos no le den al COVID la relevancia que le estamos dando a nosotros y tal vez le den más relevancia a otros cambios que están pasando al mismo tiempo recordemos que cuando esto empezó seguimos estando en medio de una gran crisis ambiental planetaria que tal vez es lo más importante que nos está pasando estábamos en medio de movimientos sociales muy fuertes que sucedieron hasta hace muy poquito entonces una pregunta que me hago bueno qué es lo que recordarán los historiadores qué es lo que enfatizarán pero una cosa que queda claro es que en momentos de crisis nosotros las abordamos con las herramientas que tenemos no las podemos abordar con otras y son herramientas no solo tecnológicas sino también sociales pero también estos momentos de crisis pueden empujar en direcciones cosas que ya venían en camino y las pueden enfatizar unas y no otras y ahí como dice Mónica también depende de nosotros no hay nada inevitable y eso creo que hay algo que es muy histórico que tenemos que recordar que es muy histórico es que nuestro énfasis en una manera de entender el futuro como un futuro en torno a que siempre va avanzando para mejor es muy reciente si algo te enseña la historia es que a veces vamos para bien mejor y a veces empeoramos y las cosas van de un lado para otro y que también pensar que todo tiene una solución tecnológica es una cosa del siglo XIX muy reciente y que es casi religiosa nuestra religión y tenemos que tener la humildad de verla como nuestra religión nuestra religión dice que todo se resuelve con tecnología y a veces nos olvidamos que somos seres sociales seres culturales que tenemos relaciones así como estudiamos para otras culturas su relación con la tecnología mirar y ver nuestra propia relación con nuestra propia tecnología y yo creo que en eso la historia puede ayudar y va con la pregunta de Rainer Tuñón ¿qué es lo que queremos y que también nos va a decir bueno qué tecnologías qué cosas estamos dispuestos a sacrificar y qué cosas no eso depende de nosotros o sea esa es una solución totalmente nuestra ¿no? ¿qué vamos a preferir si vamos a querer lo virtual por ejemplo como es inevitable bueno uno puede verlo como inevitable o uno puede no verlo como inevitable hay que recordar que depende de nosotros no hay ninguna tecnología que es inevitable entonces ¿cuál es la solución? hay por ejemplo para dar dos opciones que pueden estar y nos recuerda que no hay nada inevitable así como no era inevitable hace 100 años que la solución médica sanitaria fuera despoblación para la zona del canal no habían otras opciones posibles aquí por ejemplo puede ser vamos a darle tecnología a todos los salones a toda la población y cada quien en su casa o vamos a tener salones de clases más chiquitos que no sacrifiquen lo presencial son dos opciones tecnológicas para la misma pandemia con resultados parecidos con sacrificios distintos y costos diferentes donde se ponen los recursos y ahí lo dejo abierto o sea depende de nosotros qué queremos hacer en qué mundo queremos vivir dónde queremos poner nuestros recursos cómo nos imaginamos nuestro futuro y cada quien tiene el suyo yo personalmente soy el de las como profesora mis sueños son clases chiquitas donde yo le veo los ojos a los estudiantes y las caritas y cómo se emociona o no y puedo interactuar con ellos para no que estén todos detrás de un computador a que no le puedo ver los ojos entonces son dos opciones a la misma pandemia con resultados parecidos que dependen de cada uno de nosotros y creo que tenemos que ser conscientes de que nada es inevitable las circunstancias son las que son pero los caminos para salir de ellas son muchos y más conversamos más hablamos más discutimos más somos conscientes de qué sacrificamos y qué no sacrificamos con cada decisión mejores decisiones vamos a tomar de manera colectiva para todos gracias Marisa Urena vamos avanzando porque ya el tiempo se hace más se hace más corturena además de lo mismo las mismas preguntas a los panelistas anteriores Abner Alverda hace una pregunta y dice así ¿qué previsiones se están tomando para explicar a la población que es un afrodescendiente y por qué es importante contarlo? a ver qué te sugiere esa pregunta excelente bueno qué buena pregunta porque iba a empezar que olvidé dar con detalle el agradecimiento a la sociedad civil afro-panameña especialmente a la mesa técnica censal también que ha sido fundamental para poder formular la variable afro que es la pregunta que se va a implementar en el censo ¿qué acciones estamos tomando? bueno y para esto hemos tenido muchos aliados ya mencioné los aliados anteriores voy a también decir que hemos contado con el apoyo de las comisiones especiales que trabajan con el grupo y también hemos contado con el apoyo para poder realizar este trabajo con muchos aliados la Embajada de los Estados Unidos la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en Panamá o sea para lograr el resultado que tenemos en este momento dependió realmente del apoyo de diferentes instituciones y de organismos internacionales para lograrlo ya bien tenemos una pregunta esta pregunta va a ser aplicada a toda la población la afrodescendiente y la no afrodescendiente entonces para nosotros es muy importante que más allá de que la población afrodescendiente entienda qué es ser un afrodescendiente es que la población en general entienda la importancia de la pregunta de la variable por qué está siendo implementada porque tenemos casos en la historia donde se hicieron censos como es el caso de la constitución del 41 y posterior a esa a esos censos tuvimos hechos lamentables en Panamá que marcaron un trauma muy profundo en personas que aún están vivas y que quizás le transmitan a sus descendientes bueno esta información va a ser utilizada de forma negativa y he escuchado muchas veces que las personas dicen que estas preguntas se implementan para poder controlar a la población para dañar a la población y es lamentable aunque ha sido parte traumática lo que ocurrió en los años 40 41 y posterior es importante que la población entienda la importancia de tener datos estadísticos desagregados para poder generar esas políticas el tema de la definición tenemos varias definiciones de la pregunta es bastante amplia utiliza el término afrodescendiente que es un término que he explicado varias veces que nace en el marco de la preparación al urban en Santiago de Chile se hizo esta discusión amplia a nivel latinoamericana para definir el término afrodescendiente si bien es cierto que el término afrodescendiente es un término que quizás nos tome 20 años el poder lograr que la población mundial entienda realmente qué significa ser afrodescendiente estamos trabajando y hemos de alguna manera adaptado ese mensaje a la población panameña también se escogieron otras palabras que han sido producto de un debate bastante profundo como lo es el término moreno muchas personas están en contra del término moreno porque piensan que moreno como quizás en España dirá Mónica y en otros países como Venezuela abarca otras cosas pero en Panamá la palabra moreno hace referencia a la población afrodescendiente que principalmente vive en las provincias centrales de nuestro país y ellos tienen esa claridad y prueba de ello es el incremento que experimentó la encuesta de hogares en la autoidentificación de la población afro que antes era antes era de un 17% y del 17% salta a un 24.5% de la población o sea que la palabra moreno es importante se están haciendo se está planificando con la mesa técnica campañas audiovisuales se tiene una campaña bastante completa hay un hay un plan de medios y de comunicación bastante profunda que ha sido elaborada con consenso y con apoyo de la sociedad civil afro-panameña estamos todavía teniendo reuniones el tema de la pandemia nos también de alguna manera nos empuja y nos obliga a repensar cómo podemos llevar este mensaje principalmente de manera virtual nosotros habíamos empezado con un encuentro que tuvimos en Boca del Toro con jóvenes hicimos una tuvimos una experiencia muy importante en Bastimento donde la población Bastimento es una población predominantemente afrantillana y encontramos muchas sorpresas encontramos que hay personas que se consideran de todo incluso se consideran afro-coloniales que son de Bastimento y bueno hay que hacer un gran trabajo para poder educar a la población y que entienda el origen y la raíz en lo que es el manual del encuestador gracias al trabajo del INEC que ha sido un aliado muy importante para lograr esto hemos podido lograr que se incluyan las diferentes definiciones de estos términos dentro del manual del encuestador así que van a poder entender los encuestadores lo que están preguntando pero aparte de eso se va a hacer una campaña masiva para que la población en general esto es importante no solamente la población afro entienda la variable afro la variable indígena la variable para las personas con discapacidad y otras variables que se encuentran dentro que van a estar dentro de la encuesta del censo porque es esas políticas que se van a definir si bien es cierto van a ser políticas específicas para determinada población se van a realizar con los impuestos de todos y va a impactar positivamente la vida de todos los panameños no solamente los panameños que van a participar de la variable yo quería también aportar un poquitito a lo de Reiner creo que es importante yo siento que no sé Mónica Mónica bueno dice que nosotros vamos a definir cómo va a ser ese mundo yo estoy de acuerdo yo creo que la sociedad civil más que nunca es importante que la sociedad civil entienda el poder que tiene y que los gobiernos entiendan la importancia de tomar en cuenta las opiniones de las personas que van a ser impactadas por las decisiones que se están tomando en esta nueva en esta nueva en esta redefinición del mundo que tenemos y que queremos y yo creo que también es importante no me puedo ir de este de este conversatorio sin decir el papel de los jóvenes los jóvenes o sea entramos al mundo nos obligaron a entrar al mundo de los jóvenes porque todo ahora esta reunión la estamos haciendo de forma tecnológica los que empezaron a hacer la primera conferencia y conversatorio fueron los jóvenes toda esta tecnología que algunas personas habían tenido resistencia de aceptar o de participar de alguna manera se volvió en lo natural y que va a ser parte no creo que va a reemplazar el tema social en contacto humano pero va a ser parte de nuestras realidades y más porque independientemente de la pandemia ya nos estábamos o sea estábamos frente a una cuarta revolución que obliga de alguna manera a los gobiernos a tratar de buscar soluciones para poder para poder garantizar que las comunidades históricamente han quedado rezagadas aunque han sido destruidas no se queden atrás porque yo creo que el que las comunidades independientemente que sean afroindígenas no puedan ser parte de esta nueva transformación de estas nuevas formas y que el desarrollo de ellos más allá del tema de la pertinencia cultural no esté al nivel de lo que va a estar pasando a nivel mundial lo que está pasando a nivel global es un gran peligro yo creo que me atrevo a decir tan grande como el de la pandemia que estamos experimentando ya es peligroso dejar a comunidades fuera de lo que está pasando a nivel mundial el mundo se está moviendo de una forma vertiginosa y es importante que todos los sectores como dicen uno de los principios de los ODS no dejar a nadie atrás garantizar que nadie se quede atrás porque va a ser prácticamente condenarlos al olvido y no quiero ser más trágica pero es algo muy fuerte yo creo que el papel de los jóvenes es fundamental como nosotros incorporamos de forma horizontal a los jóvenes a esas consultas a esos diálogos para que ellos puedan tener la posibilidad de decir si están de acuerdo o qué piensan y nosotros tomemos en cuenta las ideas que ellos están planteando yo sé que tenemos un vicepresidente joven y tenemos a muchos funcionarios en altos cargos de toma de decisiones que son jóvenes y que están dando también la palabra pero necesitamos tomar en cuenta también la voz diversa de esa juventud a nivel nacional y también a nivel mundial Gracias Gurena Osvaldo tus reflexiones finales respuestas a las preguntas aunque ya avanzaste una respuesta a Fidel y al nuevo mundo que podría darse en fin cuéntanos Sí voy a tratar de ser un poco breve me pone en una situación difícil porque yo trabajo mucho con historiadores y con antropólogos y siempre me toca como tomar esa tener que ser aventurero porque nosotros los politólogos sí tenemos que hablar del futuro aunque no querramos porque la gente siempre está haciendo preguntas y estamos ahí agorralados entonces hablar del futuro como ya lo hemos dicho es el futuro que todos vamos a construir es un futuro en el que hay diferentes visiones yo quiero más bien compartirles dónde yo veo que debemos movernos y yo creo que de esa situación de violencia estructural de discriminación de exclusión que teníamos en Panamá y que no nos ha ayudado en la pandemia creo que tenemos que movernos hacia una sociedad que tenga tres características una tenemos que bajar el consumo de recursos esta es una sociedad realmente demente en el uso de recursos y la el mayor consumo de recursos que había en Panamá era lo relacionado con el transporte y la movilidad energía tenemos que bajar ese consumo de recursos que no nos estaba llevando en el camino correcto de allí tenemos que descentralizar lo que hablábamos con Mónica o sea esta pandemia nos obligó a descentralizar ¿por qué motivo todos los días teníamos que transportar a miles de personas dejando abuelos atrás dejando niños atrás dejando nuestra tierra atrás para llegar a concentrar a las personas y luego sacarlas eso lo tuvimos que parar y yo creo que tenemos que ir pensando en una sociedad que se construye de diferentes puntos y no solamente centralizando no solamente aglomerando y no solamente imponiendo ciertos patrones y ahí como había reflexionado creo que tenemos grandes oportunidades ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido más fincas familiares produciendo? ¿qué hubiera pasado si hubiéramos mantenido mucho más ese conocimiento? entonces la descentralización no solo es material también es una descentralización del pensamiento y ahí quiero concluir una vez más agradeciendo al Ministerio de Cultura por esta iniciativa surgen tantas ideas con Mónica ya estábamos colaborando con Marisa nunca hemos dejado de colaborar pero acá con la Secretaría también vemos unas grandes posibilidades de colaboración y tenemos en esta nueva sociedad que valorar más el conocimiento y la diversidad y la diversidad cultural ese tesoro que ha tenido Panamá históricamente que ha resistido todos los cambios epidemias pandemias cambios económicos invasiones lo estábamos poniendo en peligro por una mal concebida globalización mal concebida porque la globalización es un hecho es un hecho histórico global pero mal concebida en el sentido que teníamos que abandonar todo lo nuestro para empezar a tomar patrones importados que ahora no tenemos porque con esta pandemia todo el mundo se recoge y ahora que tenemos nosotros si tenemos mucho todavía pero lo estábamos poniendo en peligro entonces ese es un poco el futuro que a mí me gustaría ver no necesariamente es el futuro que se va a dar porque va a depender de un diálogo de un consenso entre diferentes actores sociales pero yo creo que este espacio que el Ministerio de Cultura ha abierto y que como bien ha dicho Enrique deben seguir dándose estos momentos es un buen comienzo para ir pensando en el día después una vez más muchísimas gracias gracias a ti Osvaldo a todos a todas ustedes yo me voy a permitir hacer algunas reflexiones finales yo al igual que ustedes lo que planteó Mónica considero que un virus no no transforma la realidad la realidad en todo caso abre un marco las guerras los cataclismos generan quizás una posibilidad pero es la acción humana es la agencia humana la que realiza los cambios y esos cambios hombre yo creo que desde la ciencia política y desde la filosofía política también se plantea mucho si se puede o no aventurar a visorar futuros pero yo creo que uno si puede imaginar posibles escenarios y y ahí están yo creo que la discusión sobre el papel de lo público nos da algún indicio hay temas que yo enseñaba en mis cursos de ciencias políticas y de filosofía del derecho sobre la renta básica universal y era una cosa quimérica ridícula hablar de esos temas hoy se está discutiendo no se llevará a la práctica como lo plantea el modelo ideal pero están surgiendo nuevas discusiones y eso permite que actores que vienen trabajando con paradigmas emergentes y que estaban bloqueados ahora puedan ponerlos sobre la mesa eso no significa que va a haber un cambio en una dirección pero creo que hay nuevas fuerzas que pueden expresarse que tienen una coyuntura más favorable probablemente asimismo también hay tendencias posiblemente llamémoslas así peores autoritarias el control biopolítico en función de la seguridad es un riesgo para mí es un riesgo grande pero bueno estamos en un escenario en disputa cuál será ese futuro sí creo que más allá de que seas historiador o antropólogo hacer futurologías en abstracto no tiene ningún sentido pero creo que sí hay escenarios y fuerzas en este momento que nos permiten generar discusiones sobre el posible escenario a futuro Marisa Mónica Osvaldo Urena les agradezco muchísimo su participación ha sido bueno el pinche suele decir que es un panel de lujo pero en este caso es verdad mi papel como moderador ha sido también moderar mis emociones por estar con ustedes quiero agradecer también a Rainer Tuñón y a Javier Tomás del equipo de comunicaciones del Ministerio de Cultura y a Luis Romero de WebDebateTV que también nos ha ayudado en la posibilidad técnica de transmitir este debate yo solo entonces quiero también ya cerrar agradeciéndole a todos los que nos han enviado sus saludos desde distintas partes del mundo en medio de las dificultades también se generan estas posibilidades que no habíamos explorado y que bueno desde ese último discurso juvenil céntrico de Urena es cierto nos hemos tenido que incorporar a los mecanismos de diálogo y de comunicación de la juventud espero que a todos les haya sido placentero este esfuerzo y nos seguiremos comunicando en redes sociales para nuevas invitaciones para nuevos desayunos y almuerzos ontológicos buenas tardes muchas gracias